Muy pero muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición. Tuvieron que esperar una semana para poder vernos nuevamente en esto que se llama Cae, ¿Quién Cae? Qué gusto recibirles, qué gusto poder compartir con ustedes 11 de agosto. Realmente un domingo precioso, fantástico, sensacional. Realmente con un clima, pero muy agradable en este momento. Estoy actualizando los datos ahora para poder compartir con ustedes. 19,8 es la temperatura y también la sensación térmica aquí en Asunción particularmente. Ya estamos aquí en vivo como siempre por la 1020 AM por el canal 17 de Tigo. Pueden vernos por Twitch, pueden escucharnos desde Paraguay.com. Pueden ingresar, por ejemplo, a la página www.nandutti.com.py. Ahí tienen la opción de en su celular o en su computadora, por ejemplo, de escucharnos simplemente. O también ahí tienen la opción de vernos con la señal televisiva que tenemos en nuestra web. Así que tienen la oportunidad de seguirnos por todos lados. Y por supuesto, si quieren estar informados en las redes sociales, tienen a Ñandutti en todos lados. En Facebook, en Twitter, que ahora X, en Instagram, hasta en TikTok estamos gente. Así que sean todos bienvenidos a seguirnos por todos lados para estar con la información al segundo. Minuto a minuto, como quieran. Lo decíamos, para ir empezando entonces esto, antes de dar pie a las informaciones, a las noticias, con los compañeros que ya nos están acompañando aquí en piso. Vamos a hablar un poquito de lo que se viene esta semana. Tengan muy en cuenta esto para saber cómo hay que abrigo sacar, cuánto abrigo sacar, pero sobre todas las cosas. Porque la máxima ya se alcanzó hace rato, era 21 para hoy. Mientras que para mañana, lunes 12, tenemos un espectro de temperatura de 6 grados hasta los 19. Vamos a empezar un poco frío, sí, pero va a estar bastante agradable. Se puede andar con un abriguito, por ejemplo, un abriguito y un chaleco y ya estás. Una gorrita, si sos como yo, friolento. Después el martes 13, no te casas ni te embarques, es de 6 a 20. Vamos a tener un poco más arriba la máxima, en todo caso, de frío o fresco. Cielo despejado, vientos del sureste, luego variables. El miércoles 14 mejora todavía la cuestión, porque va a ser mínima de 10 y máxima de 24. Frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde. Cielo despejado, vientos variables luego del noreste. El jueves 15, que es donde termina nuestro extendido, por decirlo así. La mínima de 15 y la máxima de 29 va a estar hermoso el jueves. Entonces, ahí yo me voy a levantar bastante mejor ya con el tema de la temperatura y le voy a decir, por favor, no toquen nada. No cambien nada, que ahora estamos bien, ya con nuestra jarrita a tener al lado, inclusive vamos a estar. Pero antes de dar pie a nuestro compañero que está presente, mi querido Papirín, quería pedirte, por favor, si podemos ir abriendo, habilitando nuestra vía de contacto. Hay algo que decir, hay algo que contar, te querés expresar al 0994 44 10 20. Ahí está, el 0994 44 10 20 está absolutamente habilitado para que podamos mantener el contacto. Ya está con nosotros Cristian El Potro como operador de AM. Está César como operador de TV. Magalí está en producción entonces. Entonces, vemos que Emma Webb está redactando para que ustedes puedan estar con todas las informaciones, tanto en la web como en las redes sociales. Abajo está para darles la bienvenida a Jime. Y en la FM están con todo con el fútbol en este momento, que está por empezar el segundo tiempo en Villa Elisa. Realmente el mejor partido hasta ahora de Olimpia, que le está ganando 3 a 0. A Libertad en los primeros 45 minutos está a punto de arrancar el segundo tiempo. Entonces, en el Luis Alfonso Gianni. Pasaron 8 minutos de las 17. Y este es el momento en el cual, desde la mano de Cristian El Potro, arrancamos con el primer bloque. Ahora en Cae Quien Cae, el resumen de las noticias más importantes de la semana, de la mano de Carlitos Aquino. El, el país Carlitos, ya les dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cae, buenas tardes a la gran audiencia de Rabi Ñanduti, también de Beñanduti, a la gran nueva Ñanduti. Carlitos Aquino, bueno, qué gusto tenerte nuevamente aquí en piso, realmente para nosotros es un honor que nos acompañes. Y por sobre todo, que podamos informar a la gente que por ahí no tuvo la oportunidad de informarse o aquellos que son como yo, con memoria corta, a refrescarle un poquito aquellas noticias más importantes de la semana. Un gusto poder volver a estar el segundo domingo de manera presencial en este gran programa de la nueva Ñanduti. Y tuvimos una semana súper cargada de informaciones. Empezamos primeramente con el abogado José Armoa, que explicó sobre el caso de la joven Sol Chávez, quien falleció por intoxicación por flúor, tras un tratamiento de ortodoncia, señalando que la odontóloga y bioquímica involucradas en dicho hecho fueron condenadas por un suicidio culposo a dos años de prisión. Qué caso tan vidrioso, tan delicado, porque te imaginas que cuántas veces pueden ocurrir este tipo de situaciones. Y estábamos haciendo un cálculo, mi querido Carlitos, en la semana de la gran cabina con el señor Carlos Báez, de Francesco Fiorio y Seba Villarejo, sobre lo que es justamente el tema este de la droga. Y en 24 horas perdió la vida esta chica. Porque en vez de ser 0,5, que era lo que estaba establecido, le dieron 5.0. O sea, altísimo. Y en menos de 24 horas perdió la vida una chica de 21 años. Así es, mi querido Cae. Y también rescato unas palabras de nuestro querido compañero Francesco, que decía que de por sí la odontóloga está sentenciada a dos años de prisión, también sin poder ejercer su profesión, pero no es el caso de la bioquímica, que sí también, valga la redundancia, está sentenciada a dos años de prisión, pero ella sí puede ejercer su profesión durante este tiempo. Y es algo que llama mucho la atención y se cuestiona mucho por qué va a poder seguir ejerciendo su profesión si ella misma fue la que elaboró el medicamento, que en este caso llegó a la intoxicación de la mujer en este caso. Se calculó mal. Y lo decíamos eso justamente, si no había una manera en la cual ella, ya sé, es un error, pero este error puede repetirse o puede haber ocurrido antes, en distintas medidas, sin este resultado tan fatídico y lo siguiente es que en todo caso pierda la licencia y que ya no puede ejercer definitivamente luego de un error tan grande. Me acuerdo, había gente que me decía, los errores cuestan caro y los errores se pagan. Es así, mi querido Kai, también vale mencionar que dos años de prisión no son nada para... A mi humilde opinión no son nada para este caso. Se tiene que hacer una justicia mucho más condenatoria, por así decirlo, para Sol Chávez, para que no se pueda volver a repetir dicha situación y otras familias no estén sufriendo una pérdida de algún pariente. Por supuesto, en ese sentido, que ya no ocurra este tipo de situaciones y que los profesionales que están encargados de administrar este y otros medicamentos delicados definitivamente lo tengan como un ejemplo y que se tengan los recados necesarios para el manejo de este tipo de drogas. Así es, y siguiendo con las noticias nacionales, el senador Eduardo Nakayama mencionó sobre la llamativa ubicación de la Embajada de Venezuela, cerca de la casa del expresidente Horacio Cartes, respecto a la situación actual de dicho país y del mandatario Cartes. Sí, realmente otra situación bastante llamativa de lo que veníamos hablando en esta semana. Yo no estoy seguro, pero creo que es prácticamente una muralla lo que divide un lugar de otro, ¿verdad? Sí, no me equivoco y no quiero decir contradicciones. No conozco bien dónde queda la Embajada de Venezuela ni tampoco la casa de Cartes. Sé que queda sobre España, por así decirlo. cerca del colegio americano. Sí, más o menos así, pero creo que es casi la misma ubicación, por así decirlo. Sí, aparentemente están ahí nomás. O sea, en este caso, el exmandatario, por exagerar, pasa a una muralla y está en Venezuela. Sí, también. Se rumorea, por así decirlo, que puede ir a pedir respaldo a la Embajada de Venezuela en dicho caso. Sí, sí, es lo que se rumorea, es lo que se estuvo hablando bastante, que era bastante llamativo. Me acuerdo que Sebastián Mellarejo decía que mínimamente es raro, es rara esta situación. Así es, siguiendo con otras noticias, el abogado Oscar Tuma brindó detalles sobre el caso del juicio de demanda por paternidad al ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, acotando que la prueba de ADN confirmó dicho hecho. Sí, realmente venimos diciendo bastante de esto que últimamente es un circo en nuestra política, empezándolo por el Congreso, ¿verdad? Sí. Y de un tiempo a esta parte, más que dirigir los destinos del país, siempre nos dan que hay dramas, que es lo que está de moda actualmente, novelas nos dan últimamente los políticos. Yo no voy a justificar al ministro de Agricultura porque, bien, en sus declaraciones él decía que, sí, tuvo un amorío, por así decirlo, con la madre de la menor, él tuvo que salir del país para seguir sus estudios en el extranjero, volvió y no supo a saber nada más de la mujer ni tampoco que estaba embarazada, pero lo que destaco y recalco es que sí se va a hacer cargo también de la paternidad en este caso. Claro, en ese caso sí, es muy importante decir eso, que se va a hacer cargo que él va a ponerse los pantalones como en su momento se lo sacó. Así es, mi querido Kani, entre otras noticias, una noticia que recaicó mucho esta semana y causó furor. El canciller nacional Rubén Ramírez Cano explicó sobre el pedido de Estados Unidos de acelerar el proceso de salida del embajador Mark Oftiel en el marco de la mediatización y politización con que se comunicó la ratificación de la sanción a la empresa Tabeza. Realmente, luego de haber escuchado mucho, porque esta semana fue un debate muy intenso y muy interesante entre Francesco y Seba. En ese sentido, los puntos encontrados de ambos realmente eran interesantes, pero yo estoy un poco más con el lado de Seba. Para mí, esto no tiene nada que ver con la soberanía nacional. Es un comunicado, o sea, que no tiene pie ni cabeza en el sentido de que no había por qué reaccionar de esta manera sobre una situación como esta porque Estados Unidos en todo caso lo que está haciendo es defender su soberanía, al defender su sistema bancario y su moneda, que es lo que está utilizando esta empresa que es privada. Entonces, en ese sentido, yo no estoy muy de acuerdo con este comunicado. No recuerdo muy bien qué analista fue el que entró esta semana aquí en Yenduti, pero recalco lo que había dicho en el sentido de que tal vez es una empresa privada, no depende del gobierno y ellos mismos podían defenderse y en ese sentido el comunicado de la Cancillería está ya de más porque tal vez podría defenderse por sí solo también y si la ciudadanía y los oyentes pudieron ver y también en el canal 17 estamos viendo el comunicado de Cancillería está muy mal redactado, no hay muchas partes que le faltan en esta redacción del documento. Sí, realmente no está bueno, no está bueno en serio, no es algo que a mi criterio está bien hecho ni la intención. Yo creo que podía nomás quedarse al margen de esta situación el gobierno por más de que quizás sea una empresa que en su momento estuvo vinculada al grupo político por una cuestión de apellidora yo creo que esto no estuvo bien hecho. Y para cerrar con la noticia destacada de la semana el intendente de Ciudad del Este Miguel Preto quien estuvo el viernes en el horno confirmó su deseo de ser presidente de la república acotando que quiere terminar bien su mandato para que pueda ser una vitrina en el cual la gente pueda confiar en él. Realmente fue un programa muy interesante en el horno ahí desde un lugar creo que estaban al costado del lado de la república muy lindo el escenario y muy interesante el diálogo entre los compañeros y Miguel Prieto no sé si tiene el apoyo o la fuerza o el combustible suficiente como para hacer frente a lo que es el partido colorado actualmente pero en un momento en el cual hay un copamiento del poder se puede decir yo creo que si realmente llega a haber una unión detrás de un candidato bien en el gusto de todos y una unión de toda toda organizada de toda la oposición yo creo que si podíamos llegar a hablar de algo que pueda hacer frente realmente al partido colorado pero cortándose solo lo veo muy difícil esperemos que las elecciones 2028 que son las presidenciales y 2026 si no me equivoco las municipales 25 creo que 25 26 y 28 sé que son las presidenciales esperemos que podamos tener buenos candidatos tanto ya sea del partido colorado partido liberal o de la oposición que pueda restaurar otra vez el país el paraguay para que pueda resurgir otra vez totalmente espero que que sea de esa manera como para que realmente podamos reencauzar muchas cosas que en este momento están muy dejadas y algo que yo no me voy a cansar de repetir mi querido Carlitos salud salud y educación salud y educación salud y educación así es mi querido con esto cerramos el info resumen de la semana ahí está entonces muchísimas gracias mi querido Carlitos con nosotros para lo que es el info resumen de la semana en el cual nosotros estuvimos refrescando un poco sobre todo lo importante que tuvimos en estos días sobre todo lo importante que estuvo ocurriendo a nivel noticias en nuestro país y este es el momento en el cual vamos a hablar un poquito con respecto a lo que está pasando hoy lo que está moviendo los hilos de la noticia a nivel nacional e internacional que hay un poquito de todo de hecho que fue un fin de semana super cargado con cuestiones así bastante llamativas hay cuestiones que vamos a ir hablando hay otras que no hay cosas que ya se hablaron muchísimo en 24 horas tres aviones cayeron uno en argentina otro en brasil otro en chile eso por ejemplo ya no vamos a hablarlo pero super llamativo llamativa situación pero para hablar sobre las noticias del día sobre www.nandut.com.py y las redes de nandut.com ya está con nosotros ema jiménez hola ema web como estás mi querido carlos eduardo como estás que tal un saludo para hoy para toda la gran audiencia de radio que gusto recibirte ema querido realmente no 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 hablamos de esto pero es muy llamativo ema tres aviones en 24 horas prácticamente o menos de eso inclusive es muy raro demasiado parece que estamos todos traumados también por el último suceso en brasil ¿recuerdas el viernes pasado? si por eso pasó lo de sao paulo era cascabel sao paulo 62 si después en chile creo que fueron cuatro fallecidos y en argentina pasó con una avioneta creo que hay un fallecido o sea estamos hablando casi 70 personas en tres accidentes aéreos rapidísimo yo creo que esto vamos a hablarlo contigo y quizás un poco con el ufólogo también es rarísimo pero bueno contame ¿qué fue lo llamativo o qué es lo más leído en esta jornada? y bueno ¿te gusta el bori bori? primero te vas a preguntar pero por supuesto yo creo que del paraguay hay gente que no le gusta siempre hay por ejemplo a francesco no le gusta en vellu ¿sabías eso? que extraño fenotipo en vellu no le gusta a francesco pero bueno hablando de cosa y cosa hay gente que yo creo que el 95% de los paraguayos somos grandes amantes del bori bori tal cual me incluyo entonces motivo de celebración para el más del 95% de los paraguayos hoy hace nada más apenas dos horas el bori bori se mantiene como la sopa más prestigiosa en todo el mundo es decir la publicación gastronómica de Taste Atlas mantuvo nuevamente al platillo paraguayo como la mejor sopa del mundo según informaron apenas hoy y mira Emma estamos hablando de una lista de 50 sopas a nivel mundial estamos nosotros con 4.8 en puntaje después viene el platillo de indonesio no sé qué rabón soto betawi dos de un solo país bien pronunciado después del cuarto viene el ramen el ramen que es japonés el Yokohama style ramen otro ramen los dos japoneses imagínate después del 7 viene un latinoamericano que es de México después nuevamente volvemos a Asia del 8 al 11 el 12 para un miércoles pozolero viene el pozole después nuevamente vamos a Asia todito 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 hasta el 22 que volvemos a México el 24 México el 25 recién algo cercano uno brasileño el tacataca el tacaca en todo caso el tacaca así lo dije mal después el 26 es un plato escocés el Collins King después algo de Finlandia viene algo rumano y así voy fijándome que solamente el borivori número uno el 25 el tacaca que es brasilero y después no hay otro plato así de Sudamérica particularmente y obviamente súper destacable 4.8 borivori número uno entre las 50 mejores sopas a nivel mundial lo decía Tez Atras ranking agosto de 2024 que importante increíble aparte casi puntaje perfecto te das cuenta yo lo que estaba pensando también hace rato me sorprende mucho no más como Paraguay está haciendo el papel de representante digno de Latinoamérica imagínate y los del número 4 el ramen por ejemplo el borivori número uno y el tan afamado ramen que es tan laureado por todo el mundo el borivori se posiciona encima a través de este platillo tan famoso totalmente hablamos de y conste que el ramen de un tiempo a esta parte está muy globalizado acá en países acá en nuestro país mucha gente habla del ramen y come ramen normalmente cuánta gente hay que recurre a muchos restaurantes de comida oriental y siempre el ramen está ahí pero igual el borivori número uno qué linda noticia esto es demasiado plausible mi querido Emma verdad que sí a mí me alegro mucho también vería el 95% de los paraguayos espectacular qué otra cosa hubo hoy mi querido Emma y también domingo hace rato finalizaron los Juegos Olímpicos una competición marcada desde el inicio por la polémica ¿te acuerdas de la inauguración cómo fue todo lo que se dijo fue todo un tema realmente con respecto a lo que fue la inauguración y hablando de organización y de los atletas y de las quejas de lo que se habló de los argentinos los paraguayos de todo todo lo que le pasó a la selección paraguaya de fútbol de los italianos que dormían en una plaza de la Villa Olímpica yo lo dije en la gran cabina y lo reitero los peores Juegos Olímpicos desde mucho tiempo sí es que mucha gente habla de la decadencia también imagínate y ¿sabes qué? otra cosa la atleta europea de triatlón que nadó en escena y que tuvo que ser internada por E. coli imagínate por haber nadado en escena por haber trabado agua de escena fue internada por E. coli o sea que en escena era un caldo perdón por el término un caldo de caca tal cual no se tomaron la medida necesaria y estas personas luego dijeron días antes que estaban con temor de bornear el río y apenas le pasó esto a la triatleta el equipo de Bélgica al cual pertenecía ella se retiró totalmente ella no se arriesgaron nosotros acá no tenemos ninguna prueba de la potabilidad o salubridad del agua preferimos retirar a los atletas desde ahí luego ya y esta semana sabéis que E. coli estaba mirando que hicieron una comparación de lo que fue el triatlón en la parte de natación en río que ellos hicieron en la playa y el agua era azul era divina era espectacular y una comparación del agua así en lo que era justamente el cena que era un asco realmente lamentable seguí contándome voy a ver si podemos compartir y si totalmente contraste enorme lo que fue en río se organizó mucho mejor en ese sentido 6-0 mínimo le hizo río a lo que fue o sea que aparte eso también no solamente en esta parte de la competición de lo que confiera los atletas hubo muchas críticas por la ciudad por París como estaban una cuestión de salubridad la basura en las calles de repente las personas la seguridad de los turistas hubo casos de asaltos y demás marcaba por la polémica desde el principio aparte de todos los otros temas que después surgieron de los Juegos Olímpicos si realmente es terrible acá justamente le estoy compartiendo a César una imagen que es súper fuerte no sé si César puede compartir inclusive a pantalla compartida o acá atrás en la pantalla grande para poder hablar un poquito con respecto a esto que es una de las imágenes más fuertes ahí justamente podemos ver ahí se nota París 24 y la calidad del agua lo que está mirando Canal 17 es ni siquiera ya que tantos hablamos de esto ni siquiera la bahía es tan sucia el agua como se puede ver ahí en la imagen un agua no sé marrón se puede decir Emma tal cual parece incluso esa agua alcantarilla de esa agua parece más que para aguas negras son aguas negras mira que curioso y eso es justamente una de las fotos que más recorrió las redes sociales para que la gente que está escuchando nomás cantarilla de un color marrón bastante llamativo escena está asqueroso básicamente está asqueroso es lo que se puede decir y tal como se ve a mí me sorprende demasiado nomás como no se pudieron tomar el tiempo para organizar mejor esto la salud de los atletas estuvo en juego y yo digo suerte por Bélgica que tomó esta decisión que fue polémica también pero para resguardar a sus atletas de retirarle yo hubiese hecho lo mismo también en ese lugar así que no no hay objeción pero por supuesto es como para para tomar los recados necesarios porque es horrible en todo caso ya que estamos con las noticias mientras tanto que pasamos no quiere pasarle eso de Ita a César para que pueda mientras tanto con Emma ya vamos a hablar de eso Emma querido que más tenemos me parece que algo pasó por Europa también Europa sí recién hace una hora justamente íbamos a comentar eso Ucrania nuevamente en el ojo Rusia-Ucrania Rusia-Ucrania como no va a ser que bárbaro ya otra vez con la guerra que estuvo pasando y si bueno una guerra mediática de los dos presidentes seguro enseguida ahí están las imágenes justamente de manera precisa es una planta nuclear que se está incendiando en este momento una columna de humo gigantesca y si uno habla de Ucrania si uno habla de Rusia podemos recordar la Unión Soviética podemos viajar hasta Pripyat en este caso que es la localidad en donde pasó que es la localidad pegada a Chernobyl porque en realidad Pripyat bueno fue en Chernobyl de la última vez que hubo un accidente en este caso esto es algo provocado por la guerra y Ucrania le está culpando a Rusia de incendiar esta planta nuclear y Rusia le culpa a Ucrania o sea como en el famoso juego geopolítico pero vos sabes que es lo primero que yo pensé cuando vi esta imagen Chernobyl Pripyat y la mayoría de la gente que está también en internet en las redes sociales está como escandalizada por eso que pasa si hay otra vez un desastre nuclear cuál es el nivel de radiación de repente la gente está toda alarmada esperamos que no no escale más y Emma querido la flor el flor de columna de humo que hay es terrible y ya que estamos con fuego ya que estamos con humo justamente ahora vamos a empezar a ver también en el canal 17 en Itá hay nuevamente un incendio forestal por decirlo así inclusive está afectando algunas algunas quintas cabañas que están en la zona en Itá están trabajando los bomberos voluntarios en este momento se está quemando una parte así boscosa realmente terrible y los bomberos compartieron algunas imágenes es una línea de fuego que está consumiendo todo a su paso bastante grande por cierto y hay que recordar que mucho de las localidades de Central y también acá en la zona así cercana adyacente Asunción como el Cerro de Ñembril por ejemplo si bien así están metidos dentro de la de la zona urbana igual hay fauna y flora o sea hay animalitos también aparte de toda la naturaleza así de plantas lamentablemente está pasando esto nuevamente aquí es algo ya constante aquí en esta época si verdad y sea donde sea nada más luego va a causar prejuicio siempre en esto y hemos hablando bueno hace otra hora una semana trae el chaco alto para nada y hemos hablado también con la persona los bomberos por supuesto el representante y hablaba de que siempre hay injerencia humana en este tipo de cosas siempre siempre y como lo que sigue pasando todavía esto me pregunto yo estas imágenes son de ahora ahora sí esto está pasando ahora seguro se va a ampliar más pero te aseguro seguramente se va a relacionar con algún tipo de actividad humana y todos los afectados son los animales sabes que esto mucho ocurre de gente que de repente quema basura lamentable o gente que quiere limpiar y hace peor desastre si quieren agarrar limpiar su predio y después ya no pueden controlar el fuego y el alto para nada supuestamente según escuché también se vio a problemas o sea una estancia que quería hacer limpieza entre comillas claro terminó quemando todo eso creo que le llaman la rosada esto que queman todo como para después utilizar el suelo claro y quieren así digamos hacer algo bueno pero terminan deforestando todo lamentable situación que estamos viendo en este momento entonces en la ciudad de Ita Emma querido entonces algo más con respecto a lo que pasó hoy sí bueno estábamos hablando de la central nuclear quería acotar nomás lo de los Juegos Olímpicos que Estados Unidos nuevamente como una sorpresa es la nación que más medallas ha conseguido superó nuevamente a China está también la famosa guerra de Estados Unidos China a nivel deportivo a nivel deportivo sí porque siempre hay una lucha entre ellos a nivel comercial la potencia mundial tecnológica y ahora a nivel deportivo también así entonces estuvieron combatiendo de hecho que ya que estamos con el tema de medallas ayer el Dream Team el equipo de básquet de Estados Unidos ganó por quinta vez consecutiva e hizo un récord 17 veces oro en básquetbol Estados Unidos notable es que ellos en básquetbol son autoridad la nación por excelencia incluso ellos como el campeonato de su país como campeonato del mundo luego le presentan algunos no están de acuerdo yo tampoco estoy de acuerdo con eso pero te das cuenta del dominio también que tienen impresionante los Estados Unidos y con la victoria de ayer se coronan 126 medallas de oro impresionantes nosotros históricamente tenemos una medalla de plata y después el certificado de Gabriel Narvaez hace poco ahora el diploma olímpico tenemos así esas dos cosas y estamos contentos pero imagínate ¿cuántas medallas tiene Estados Unidos? 126 medallas todos en este torneo en tu competición solamente en París 126 ahí lo vemos justamente a Stephen Curry el jugador de Cleveland que estuvo como una de las grandes figuras está Lebron James por ejemplo Kevin Durant entre los nombres titulares el Dream Team de los Estados Unidos que fue uno de los oro que teníamos en estos Juegos Olímpicos de París 2024 ¿cuánto será que van a tener nivel histórico? imagínate 126 en París 2024 en todas las Estados Unidos estamos hablando de miles de medallas entre si tenemos en cuenta las tres medallas oro plata y bronce miles de medallas en Estados Unidos sumando todos los Juegos Olímpicos pero el incentivo es lo que le dan a los atletas tipo a los estados ya que se formen que cumplan ah y pequeño detalle ya que hablamos de Juegos Olímpicos ya que hablamos de Estados Unidos hoy se hace el paso para que demos la bienvenida a Los Ángeles de 2028 en Estados Unidos va a ser los Juegos Olímpicos de 2028 va a ser en Los Ángeles ahí nos esperamos que entonces la cosa ya sea al doble yo creo que ahora mismo desde mañana mismo van a estar preparándose a los atletas de Estados Unidos para hacerse justamente fuertes en casa verdad es ahora hoy no duerme el lodo se dice no pero en serio vos sabes que la preparación para ganar Juegos Olímpicos para medallas de oro es de años no es algo de meses es una cuestión de años una preparación gigantesca justamente ahora tenemos en pantalla en Canal 17 este es Lebron James que está en Los Ángeles justamente en la casa donde él está ahora jugando él está en los Lakers y ahora en Los Ángeles va a ser 2028 en los Juegos Olímpicos muy bien César Ernesto él es uno de los dorados del básquet y que él ya no va a estar más porque él ya es un jugador bastante longevo pero él está jugando en la ciudad que va a coger dentro de cuatro años los próximos Juegos Olímpicos y sin duda que con todos se van a tomar ellos es una cuestión de dignidad del Estado luego por ahí que ellos tengan muchas medallas que siempre superen a China que sean los números uno en todo mucha totalmente y hay algunos países que tienen premios demasiado grandes hay un país asiático no recuerdo si es Indonesia el premio por una medalla de oro es más de 700 mil dólares imagínate motivación no una motivación hay uno de los que ganó medalla de oro por ejemplo ganó atención médica de por vida en su país ganó una casa ganó así toda la gente en su país le dio algo porque ganó una medalla de oro es importante es demasiado meritorio sea acá sea en Estados Unidos una medalla de oro es demasiado importante igual la de plata o la de bronce inclusive y insisto hasta lo de Gabriela Narváez en judo ese séptimo puesto a nivel mundial es gigantesco es super super grande en serio Gabriela Narváez por ejemplo hizo algo que ninguna mujer había hecho antes a nivel olímpico para Paraguay es algo demasiado grande en serio verdad que sí a veces de repente medio que no se quiere valorar porque no fuiste uno, dos o tres y te dejan de lado no sos foco de los medios de comunicación pero realmente súper destacable en serio algo más mi querido además y bueno nada más eso por las noticias del día las más importantes esperemos que lo de Itaq cese luego del fuego ahora en Itaq y vamos a ver cómo se desarrolla lo de Ucrania y Rusia que esperemos por el bien de toda la humanidad no escala más claro imagínate una locura es demasiado grande lo que está pasando ahí esperemos que esto llegue a controlarse y que no se implique así un accidente a nivel nuclear otro Chernobyl otro Chernobyl la verdad porque el fuego es bastante peligroso y se nota que es muy grande por la columna humo que está moviendo mi querido Ema muchísimas gracias por acompañarnos Carlos Eduardo ahí está entonces Ema Web acompañándonos un poquito para lo que es esta parte de las noticias del día antes que se vaya Ema reiterame las redes sociales por favor sí, sí, siempre estamos en Facebook Instagram y X como Radio Nanduti en la página web www.nanduti con N-N-N-N nanduti .com .py siempre a cada minuto actualizándonos compañeros yo y los compañeros gracias mi querido Ema Carlos Eduardo ahí está Ema Web entonces acompañándonos también en la tarde de Cae Quien Cae cuando pasaron 37 minutos de las 17 seguimos nosotros entonces en esto que es Cae Quien Cae ahora vamos a leer un poquito lo que son los mensajes de la gente que se va saludando el 185 hola Cae te estoy viendo muy elegante saludos te quiero mucho gracias Miki muchísimas gracias tenemos que ayornarnos a lo que significa estar en televisión entonces tenemos que poner la picha necesaria el 454 abogada Edmundo González habría participado en el operativo para eliminar religiosos aladoreños dice así pero esto es actualidad RT me envía esta persona un enlace de RT Rusia Chudei que es justamente de los que apoyan a Maduro entonces en ese sentido la tomo con pinzas a esta información 507 hola César Ramírez como estas mi amigo cae como andamos aguante el borí borí de pollo dice yo no soy muy pollero pero es cierto el borí de pollo es la verdad es cierto que Olimpia le esta pasando por encima a Libertad es así 74 minutos de juego Olimpia le esta ganando 3 a 0 a Libertad Libertad esta jugando con 10 jugadores por haber tenido un expulsado es cierto mi querido César Ramírez el 069 buenas a que hora empieza el programa de CAE estoy al aire ahí está entonces a Ángel le comentamos que ya estamos en este momento al aire aquí en Ñanduti ah mira gracias Cristian 4 a 0 75 minutos de juego tremenda goleada de Olimpia a Libertad 4 a 0 ya le esta ganando el decano entonces al Gumarelo definitivamente insisto con esto este es el partido más importante de la historia de Palermo como técnico de Olimpia ahí lo escuchan al Pato se escucha verdad ah bueno se escucha lo de Tío perfecto era una jugada un centro hacia atrás una media tijera y realmente que bárbaro que desastre la defensa Libertad realmente bueno hay que decir esto que no es poca cosa el técnico de Libertad para este partido metió 6 cambios siempre un equipo así que fue cambiado más del 50% puede ser bastante inestable y ahora lo estamos viendo en Villa Liza Olimpia le gana 4 a 0 la Libertad bueno continuamos nosotros entonces con esto que es cada quien cae pasaron 39 minutos de las 17 y este es el momento en el cual damos play a la presentación desde la caída de un objeto extraño en 1947 las potencias mundiales ocultan una siniestra realidad que no conocemos y para conocer un poco de la otra realidad cae quien cae te presenta el ufólogo Arturo Contera mi querido Sir Artur Contera muy buenas tardes bienvenido como estas hola cae como te va bien señor que gusto escucharte igualmente igualmente como estas bien que tal por San Lorenzo todo y esta mañana ha sido frio y ahora se aguanta un poquito mas aprovecho este momento me hace recordar justamente Cristian El Potro felicidades a vos y a todos los salorenzanos creo que son 249 años de la ciudad si ayer 10 de agosto claro 10 de agosto si un saludo para San Lorenzo y para la gente de Ñembuy también ah cierto si Ñembuy también y creo que Arturo también si si tenés toda la razón realmente es así estamos en un momento en el cual las ciudades estuvieron de aniversario ayer y en Ñembuy por ejemplo bueno hay que decirlo yo tengo entendido que es la historia así San Lorenzo del norte creo que era Ñembuy en su momento antes de hacerse distrito y era parte de San Lorenzo es por eso que comparten Santo Patrono San Lorenzo y después Ñembuy se separó y se independizó pero es por eso que comparten fecha de aniversario San Lorenzo es un campo grande ¿eh? ¿cómo? San Lorenzo es un campo grande exactamente tenés razón tenés razón cierto así mismo es eso es justamente lo que ocurrió entonces es por eso que estamos hablando de mismo aniversario para estas ciudades vecinas mi querido Conter Sí con la diferencia que hace un buen tiempo no sé 15 años tal vez prácticamente hay poco movimiento en la fecha de aniversario porque retrocedemos en el tiempo más atrás 40 30 años atrás era un loquerío los esticos Sí 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 en ese sentido es algo bastante importante que que hablamos de dos ciudades que están bastante grandes por sobre todo San Lorenzo verdad que es un una ciudad bastante comercial no es tan ciudad dormitorio como Ñembu aunque ciudad como Ñembu últimamente ya fue creciendo porque hay muchas industrias hay muchas empresas que están instaladas entonces en ese sentido realmente es algo que que creció bastante a nivel ciudad pero lo importante es que ambas ciudades están desarrollándose y son muy importantes para para tránsito también porque actualmente San Lorenzo siempre se sabe que es la forma de salir a ruta 2 a la ex ruta 1 y acceso sur desde un tiempo a esta parte se convirtió en la nueva ruta 1 si acceso a la ciudad es importante también por Ñembu como dijiste todo pasa por San Lorenzo cuando quieras ir hacia el interior si totalmente totalmente esto va creciendo desarrollándose y es bastante bueno poder saludar a toda la gente así mismo y bueno vamos al nuestro contame bueno hoy tenemos un caso también bastante misterioso y que conmocionó también en su momento a todo un país en este caso Brasil estamos hablando de un caso que se lo conoce como el incidente ovni de Varginha no sé cómo se pronuncia Varginha sí Varginha que es un lugar que está en el estado de Minas Gerais en Brasil bueno lo que cuenta ya la historia es que en enero de 1996 se habría estrellado un objeto extraño que cayó cerca en ese pueblo y que el ejército de Brasil habría capturado dos seres que habrían estado en un vehículo un objeto que había caído en las inmediaciones de ese lugar los pobladores pensaron que habían habían visto a una luz que tenía movimientos erráticos en el cielo y que pensaron era un avión con problemas pero que después hubo un estruendo un ruido bastante grande y que se dieron cuenta de que algo cayó el primer testigo que llegó al lugar dijo que vio humo pero que no era humo negro como normalmente ocurre cuando cae un avión o un helicóptero o una cosa así por el combustible él vio humo blanco dijo y lo que parecía ser una máquina que se habría despedazado todo lo que estaba todo esparcido lo que ocurrió es que unos días después los pobladores se encontraron con un ser extraño que ellos le dijeron les pedía un olor bastante raro y que inclusive los habría observado y que se había escondido en el bosque y por otro lado se sabe que los bomberos llegaron al lugar y que capturaron o que llevaron un cuerpo que ya no tengo ya un cadáver de un ser pequeño y que también un momento después el ejército hizo cargo de todo lo que había ocurrido ahí si estamos hablando de una localidad que está si la tenemos en cuenta en el mapa que haría como una especie de triángulo con Sao Pablo Río Janeiro o sea que está casi distante a dos de las ciudades más importantes de Brasil es una localidad que está ahí en el medio casi para tener en cuenta sí por otro lado también se supo mucho tiempo después que como siempre ocurre agentes de los Estados Unidos ya unos días antes ya estaban en el lugar y eso llamó mucho la atención porque hizo suponer que ellos ya estaban en conocimiento de que había un objeto extraño que estaba rondiendo el espacio aéreo y que fueron los mismos norteamericanos los que habían atractivo a la fuerza aérea de Brasil para que se queden la veracidad de la información que ellos tenían y que eso fue confirmado después bueno también se sabe que los cuerpos los ambos fueron capturados y llevados a una base militar y que posteriormente los que estuvieron en contacto directo con estos supuestos seres que ellos capturaron fallecieron días después por la infección que habrían sufrido y que también los cuerpos presentaban descomposición y que le pedían un fuerte olor también se sabe que agentes del gobierno de Estados Unidos habrían llevado los cuerpos y todos los riesgos que habrían caído en Brasil que varo conter porque de paso estamos los que están observando canal 17 de Tío pueden ver así algunas imágenes que están justamente recreando los momentos en los que y los lugares por sobre todas las cosas y realmente un caso grande de paso les saludamos a Marcelo que solo está con nosotros en la gran cabina que hoy vino como esos cantantes de hip hop de los Estados Unidos no es así una especie de don Omar pero bueno inclusive lo llamativo de esto que nuevamente Carlos Sousa por ejemplo ahora estoy viendo en imágenes hubo declaraciones que fueron tomadas de muchísima gente o sea que hay muchos documentos de toda esta situación que se vivió en Varginha la parte más fuerte de todo es que últimamente creo que no hace mucho tiempo un año o dos años tal vez un periodista norteamericano se había reunido con los militares brasileños y ellos le comentaron de que inclusive existe una filmación de todo el procedimiento que hubo ese día y bueno a partir de ahí tomó fuerza a través de este caso que estamos mencionando hoy porque también un tiempo después se lo tomó como algo muy fantasioso y quedó en el olvido pero como te digo un periodista norteamericano volvió a empezar a revolver otra vez el caso y lo hizo resaltar y tuvo más fuerza porque ya salieron militares que trabajaron en ese momento en este caso y que comentaron detalles de lo que habría ocurrido también por otro lado el de Wall Street Journal de los Estados Unidos también le dio amplio destaque a este caso y por eso es que tuvo mucha repercusión y eso y es que se esparce por todo el mundo este caso que estamos tocando si realmente que que barro que este caso particularmente conter yo nunca escuché nada no había leído nada antes y es bastante fuerte y por lo que podemos ver y por lo que podemos escuchar que vos estás comentando aparte de lo que comentás vos mandaste justamente este apoyo que está mirando que la gente que está mirando Canal 17 fue bastante fuerte para toda la gente y bastante asustados ahora han estado todos esta comunidad porque eso de los niños jugando y eso que de repente así estaban ahí ese tipo de cosas es como un poquito la película señales de Mel Gibson justamente en señales hay un cumpleaños en Brasil que se encerraron todos porque pasó uno de los extraterrestres no sé me vas a acordar a eso lo más probable que haya estado en este caso que estamos mencionando otro detalle unos días después también los favoritos de Varginho comentaron que pudieron observar como un objeto luminoso redondo que habría estado circulando por el lugar muchos dicen que estuvo estático mucho tiempo en un solo lugar que no hacía ruido se podía ver el objeto pero que no no hacía ruido y daba la impresión de que estaban observando o buscando algo tal vez también se pudo saber años después que también las fuerzas aéreas habrían detectado este objeto bueno y con todo esto que estamos comentando era la pauta de que tanto los norteamericanos como los rocideros estaban en conocimiento de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a ocurrir en este caso si realmente que barro te digo me impresiona todo esto me impresiona todo lo que no sé que tipo de encuentro se puede viste que se habla primer tipo segundo tipo tercer tipo que tipo de encuentro se puede decir que fue este este sería el tercer tipo ¿verdad? ¿el tercer tipo ya? sí un frente a frente casi exactamente los formadores que vieron directamente al ser estrado y en los bomberos que lograron capturar que estaba vivo todavía bueno y como mencionamos anteriormente los que tuvieron contacto directo con estas criaturas con estos seres la mayoría murieron y otros quedaron con secuelas por diferentes motivos como por infecciones y cosas así sí realmente impresionante me querido contar algo más que quieras agregar sobre este caso y bueno es que por hoy hemos intentado resumir todo lo que fue este caso que se lo conoce como el incidente ovni de Varginha sería la pregunta Varginha sí Varginha bueno bueno este caso hace tiempo quería pero no 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 fundamentos como para hablar nosotros al ver que hay militares que están en la bruta como que le dan poco más de fuerza a este caso sí impresionante en serio porque realmente es bastante llamativo bastante fuerte con y me llama la atención que por lo visto canales televisivos estuvieron ahí por la zona y recogieron muchísimos testimonios de adultos y de niños y fue fue un caso muy importante y por todo sobre todo bastante reciente en comparación a otros casos mi querido conder así mismo cualquiera que quiera profundizar en internet que se yo en youtube incidente ovni de Varginha y aparece todo lo que quieran saber detalles espectacular entonces mi querido conté fantástico este caso para que tengamos en cuenta con respecto a lo que estuvo ocurriendo en Varginha esto que es bastante cerca de sao paulo rio janeiro mi querido conté nos encontramos el próximo domingo con más bloque ufología ¿sí? sí nos encontramos el próximo domingo gracias mi querido conté entonces con el bloque de ufología cambiamos un poco el norte nos vamos un poco más hacia algo actual hacia algo que va actualizándose casi minuto a minuto hablemos un poco de tecnología hablemos un poco de juegos no sé si tenés la presentación mi querido vamos con eso tecnología desarrollo innovación entretenimiento en cae quien cae el Juaco Bejarano te trae todas las novedades del mañana hoy mi querido Juaco Bejarano ¿cómo estás mi amigo? hola cae ¿cómo estamos? ¿qué tal todo? ¿qué tal tu fin de semana mi querido Juaco? bien bien por suerte ¿y qué tal estas semanas? muchísima información constantemente vos por ejemplo solés compartirnos con respecto a desarrollo tecnología ese tipo de cosas y a diario tenemos novedades mi querido Juaco exactamente a diario hay mucha información sobre todo lo que es inteligencia artificial más que nada pero hoy vamos a retroceder en los años hoy tengo una noticia que pasó ya hace varios años atrás específicamente 11 años atrás porque también sucedió con un error como hace unas semanas atrás tuvimos también este error que fue con Windows el viernes azul el viernes negro de la pantalla azul ahí está exactamente y bueno hoy traigo una noticia la verdad que es sobre tecnología también verdad pero de una empresa muy conocida que es Paypal Paypal sí exactamente que de hecho que muchísima gente pide que llegue a Paraguay dicho sea de paso verdad ¿qué pasó? la verdad que sí ojalá que lleguen sería un gran avance también y cuénteme contame un poco ¿qué pasó con Paypal? porque estoy viendo ya inclusive tu imagen de apoyo y veo en un círculo rojo una cantidad impresionante de números sí la verdad que sí ellos le habían acreditado a un señor llamado Chris Reynolds 92 mil billones de dólares hijo de mil o sea uno de los hombres más ricos del mundo le hizo Paypal en un ratito exactamente y se lo tomó a Cibera le dijeron a Cibera que fue uno de los hombres más ricos del mundo por unos segundos por unos segundos impresionante realmente 92 mil 233 millones 700 no más o sea 233 billones 720 mil 368 millones 547 mil 800 dólares ahí está completito exactamente así mismo sí la verdad que sí fue un error por parte de la empresa no dijeron en ese entonces en qué fue el error pero básicamente a este señor le acreditaron esa cantidad de plata y le reconocieron también su acto porque él avisó eso una vez que se quedó callado y se quedó con toda esa plata o sea honestidad total de este señor exactamente y él en una nota había dicho que con ese dinero pagaría primero la deuda nacional de Estados Unidos y después se compraría un equipo de 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 claro claro o sea su equipo favorito él iba a comprar ya con eso si hubiese gastado ¿verdad? sí si hubiese gastado toda esa plata pero impresionante imagínate tenés miles de miles de miles de millones porque son billones lo que tenía el tipo sí y él fue honesto avisó notificó mira miren esto tengo yo y esto no es mío impresionante en serio la verdad que sí y fue uno de los hombres más ricos superando a Bill Gates en ese entonces en ese entonces su patrimonio neto era de unos 72 mil millones ahora y también superando a Carlos el el mexicano híjole o sea que estamos hablando que por un momento por un error estuvo en el podio prácticamente los hombres más ricos del mundo exactamente cerca o sea estuvo cerca en los más como dice Maduro como dice Maduro qué locura será qué impresionante qué si de repente te cae este monto así no obviamente voy a avisar también no 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 me voy a quedar con esta plata claro yo voy a avisar después de comprarme una casa un auto mentira no podés qué locura será impresionante mi querido Joaco qué otra cosa tenemos hoy con respecto a esta noticia esta por ejemplo es impresionante por los números impresionantes pero qué tenemos aparte de eso y tenemos una noticia bastante impactante en el mundo gaming porque un fan desarrolló lo que sería un juego un early access se le llama algo que es como una una previa algo chiquitito nada más de unos segundos de lo que sería el señor de los anillos si es que se vuelve a hacer en lo que sería un motor gráfico que se usa en los juegos que es un real engine cinco que esta es una poderosa herramienta de desarrollo de juegos que ayuda bastante en muchos proyectos aparte de eso es una herramienta gratis que se puede encontrar en la tienda Epic Games esta captura que enviaste vos Joaco que está moviendo en Canal 17 en el Twitch por ejemplo es lo que desarrolló este fan exactamente sí es absolutamente impresionante Joaco porque sabemos que las empresas que llevan a cabo los juegos invierten miles o sea invierten millones en tecnología para poder llevar a cabo y en este caso estamos hablando de uno que solo hizo unos gráficos bastante realistas de altísima definición como para poder representar un juego que a él le gusta exactamente es un fan del señor de los anillos y este trabajo así esta cinemática porque dura unos minutos yo mandé yo mandé la imagen nada más el video está en youtube si es que busca el señor en un real en J5 le va a aparecer el muchacho hizo tan solo eso en seis días híjole no que en seis días no encima muchas empresas desarrollan un juego bueno él hizo apenas unos minutos pero te da la pauta nada más que en el caso que una empresa con todo el equipo humano y técnico que pueden tener pueden desarrollar este juego con la base que él hizo de una manera bastante impresionante como para plataformas distintas como computadoras o consolas y de una calidad pero altísima sí y la verdad que es algo impactante no solamente porque haya hecho eso sino que trabajó en lo que sería la iluminación después del renderizado de los modelos y además fue en alta resolución no es que fue así un proyecto vamos a decirle muy básico sino que hizo todo eso con herramientas otra vez que son accesibles a todo público y es algo bastante impactante porque justamente eso hace unos días mencionó lo que sería Sony de Playstation que estaban buscando crear juegos triple A que sería el tope los mejores juegos vamos a decirle así en tan solo un año porque este tipo de juegos que llevan un modo historia que son así súper desarrollados suelen tardar cuatro a cinco años y obviamente una cantidad de plata así brutal lo que gastan las empresas para poder sacar estos videojuegos impresionante mi querido Joaco realmente algo muy espectacular y te da nomás la pauta de que hay demasiado talento que quizás no está siendo tenido en cuenta dentro de las grandes empresas y quién sabe inclusive aquí en Paraguay hay gente que te puede hacer este tipo de desarrollo con las herramientas aquí disponibles y es absolutamente impresionante Joaco sí la verdad que sí hay juegos paraguayos que no voy a decir realmente el nombre porque ya son marcas pero sí desarrollaron un juego con justamente este motográfico que es Unreal y está disponible en la tienda Play 4 Steam o sea ya la verdad que sí es un avance bastante bueno para lo que sería el ámbito nacional ¿Unreal lo hizo Need for Speed también? si mal no me acuerdo creo que sí hay uno de ellos que una de las versiones creo que desarrollaron ellos sí bueno mi querido Joaco entonces si te parece volvemos el próximo domingo así mismo ahí está el Joaco Bejarano hablando de tecnología quién cae quién cae pasaron 3 minutos de las 18 va corriendo el tiempo vamos a hacer un poco la actualización de la parte de la temperatura ya en este momento estamos bajando para que tengamos en cuenta mi querido César entonces 16,8 es la temperatura la misma 16 grados también la sensación térmica señoras señores ¿qué le parece si enseguida volvemos con más cada quien cae mi querido Cristian mi querido César mi querida Má mi querida Merce que ya también está con nosotros mi querido Hammer juntos pasaremos con risa sería el estrés pasaron 10 minutos de las 18 16 grados tenemos pero 16 grados agradables en este momento realmente está muy bien de hecho que aquí con las luces acá con el saco se siente el calorcito por la calle vamos a ver enseguida con alguien que está viniendo a la calle desde hace un ratito nada más y es por eso que para mí es un orgullo un honor presentar ya a una amiga en la casa se puede decir que viene a contarnos sobre algo que ya hablamos hace un tiempo pero hay bastantes novedades y hoy que ya tenemos televisión también tenemos la oportunidad de ir conociendo un poco más sobre algunos adelantos con respecto a este material tan lindo que se viene soy más que un diagnóstico y es por eso que la doctora María Eugenia Marita Medina nos está acompañando hola doc ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? muchísimas gracias por la invitación nuevamente y saludos a toda la audiencia que grande la doctora Marita así fue el doctor Frete también en su momento la doctora Marita te voy a contar algo que no te conté la otra vez nosotros contactamos gracias al doctor Frete que los martes nos acompaña en la gran cabina me había dicho el doctor Frete hay una doctora que va a lanzar un libro ella es una profesional absolutamente brillante me dijo y es cierto de hecho que hay hay una persona que que vino también a visitarnos de España a nuestro país no aquí en la radio que habló sobre un medicamento también tiene que ver con la doctora ya vamos a hablar de eso también y doctora Marita primeramente sobre el libro va avanzando esto vos tenés un equipo que está trabajando intensamente nos estamos acercando a la fecha así mismo estamos cada vez más cerca y bueno a medida que se acerca la fecha por supuesto que hay más cosas que pulir hay más trabajo pero lo estamos haciendo con mucho entusiasmo en ese sentido yo quería también rescatar estos materiales que estuviste pasándonos para Canal 17 Tigo y también para lo que son los oyentes de la 1020 AM que nos están escuchando en todo el país y en el mundo entonces ¿qué te parece si empezamos ahora de la mano de César con uno de los testimonios tenemos 5 testimonios que son una especie de trailer para que la gente sienta un poquito y sepa un poquito lo que estamos hablando mi querido César vamos con el primero por favor lo primero que yo pensé en ese momento fue que mi proceso iba a ser rápido bueno aquí me ven pasaron 3 años y medio y por lo visto que todavía nos trae el cielo necesito hacer un poco más ahí está entonces la historia de Silvia y estábamos viendo dos imágenes muy fuertes porque primeramente era la señora Silvia creo que en tratamiento totalmente calva y luego así con una larga cabellera y pudieron registrar ambos momentos y es muy fuerte esto doctora si de hecho ella siempre cuenta que Dios le mandó un nuevo pelo porque ella tenía el pelo súper lacio y después de la quimioterapia le salieron rulos que bueno ella ahora luce sus rulos impresionante es porque estábamos viendo la alegría por sobre todas las cosas porque sabemos y hablamos lo complicado que es para toda esa gente y doctora como es esa gente que va superando como Silvia se nota que fue superando toda esta enfermedad tan grave tan dolorosa tan complicada que fue creciendo nuevamente su salud por decirlo así llega a un punto en el cual como si fuera que nace de nuevo aparentemente ¿no? si para muchos es un nuevo renacer ¿verdad? porque te replantea toda la vida hace poco estaba reunida con un médico con un colega y estábamos hablando de algunas controversias que hay en la oncología como por ejemplo la famosa pregunta si el cáncer se cura o no y el me dijo yo creo que el cáncer te cura te cura y me llamó muchísimo la atención lo que el me dijo porque me dejó pensando algo que yo nunca me había planteado ¿verdad? y me dijo y si porque muchas veces antes de pasar por eso llevamos una rutina que va de manera automática y no nos planteamos lo que es la vida y después uno pasa por esa dificultad tan grande y una vez superada esa dificultad como que vuelve a nacer y se cura de muchas otras cosas también ¿verdad? sí porque le das nuevamente valor a cosas que quizás vos las das por hecho puede ser por ese lado ¿verdad? sí no solamente el valor que le das a las pequeñas cosas también en muchas otras familias por ejemplo hay mayor unión familiar a lo mejor hay perdón o sea realmente el cáncer si bien te quita muchas cosas ¿verdad? te puede quitar el pelo pero hay cosas que no te puede sacar y al contrario al final la vida te demuestra quiénes son tus amigos valoras más las pequeñas cosas y sobre todo para la mayoría de los pacientes empiezan a vivir un día a la vez y a disfrutar y a saborear la vida todos los días y sí vos sabes que me agarro lo que dijiste recién Doc en el sentido de que uno parece que pone piloto automático y va haciendo las cosas que tiene que hacer la rutina diaria y de repente no se da cuenta de la vida misma de las cosas así que nos dan alegría de las cosas que nos acompañan por ejemplo el hecho de de ver jugar a nuestros niños como en este momento por ejemplo le veo a tu niña aquí jugando damos por sentadas ciertas cosas nos damos cuenta de repente de las cosas lindas que nos acompañan ¿por qué? porque estamos metidos en el día a día y en seguir creciendo en seguir desarrollándonos que no nos falte nada entonces en ese sentido en este primer testimonio se puede notar justamente esa alegría en esa persona la señora Silvia sí ella tiene un testimonio muy lindo por supuesto vamos a encontrar bien el testimonio dentro del libro pero una de las cosas más impactantes de ese testimonio es que a ella primero le habían diagnosticado a su mamá y tres meses después a ella entonces ella vivió ese proceso con su mamá y bueno las dos superaron y están bien ahora gracias a Dios claro claro entonces en ese sentido las dos superaron es casi milagroso eso porque sabemos lo que suele ser el cáncer lo agresivo que suele ser y en esta enfermedad en este caso por la enfermedad en sí por los tratamientos suele ser bastante complicado y en ese sentido que las dos hayan superado es para mí milagroso prácticamente doctora sí la verdad que sí o sea que ellos que ellas hayan podido tener todo al alcance en el tiempo para que las dos puedan estar ahora en remisión realmente fue una bendición para ellas y también ella va contando verdad que eso provocó también mayor unión entre ellas y también pudieron superar dificultades que tenían por eso te digo al final como dice el cáncer te cura y ella misma cuenta en el testimonio verdad que finalmente esta enfermedad que pasaron hace que ellas ahora sean testimonios no solamente dentro del libro sino también a muchísima gente que ellas van visitan que empiezan con este proceso y hacen esa labor de una manera increíble sí realmente y algo que vos me habías comentado la vez anterior doc era que estuviste trabajando para que hayan testimonios en guaraní en ese sentido justamente pude ver la publicación y ahora vamos a compartir la pantalla completa esto mi queridos para que la gente vea estuviste los que están mirando Canal 17 pueden ver que estuviste también trabajando y que estás trabajando constantemente con Ramón Silva que es justamente una persona una eminencia con respecto a lo que es el guaraní y en ese sentido entonces para que el guaraní que se pueda leer sea absolutamente correcto para que el libro sea preciso entonces también tú estás asesorándote con profesionales súper súper top en realidad Ramón es testimonio del libro también ay Dios mío que fuerte es cierto que Ramón es testimonio del libro él padeció también cáncer y también superó ahora está en controles y tiene un testimonio también muy poderoso pero aprovechando voy a decir que él es una eminencia justamente fue ayer a casa para comentarle un poquito los testimonios en guaraní para pedirle un poco su opinión y bueno está contento de que dejemos nuestro idioma también allí plasmado en el libro que lindo eso en serio porque estamos hablando de que el libro respeta lo que es la forma de expresar a cada una de las personas lo que hablan en español obviamente en castellano está todo y los que quieren contarlo en guaraní porque lo sienten de esa manera está expresado en guaraní que lindo que eso es doctora porque la gente de hecho que aquí en Paraguay hay mucha gente yo también creo que sí el expresar que tiene quizás el guaraní es mucho más profundo que el castellano sí es muy diferente de hecho tenemos solo dos capítulos en guaraní de los 35 pero estamos tratando de respetar cada expresión que dijo el paciente por supuesto que tiene que ser así porque hay expresiones en guaraní que no tienen una traducción en español que solamente en guaraní se puede entender ¿verdad? sí totalmente entonces es como que estamos puliendo porque queremos dejar que sea real ¿verdad? lo que dijo el paciente y también esos capítulos van a estar en su versión en español para que la gente que no sabe leer en guaraní pueda también comprender el testimonio ¿verdad? de hecho que el detalle sabemos que cuesta leer en guaraní ¿verdad? no estamos muy acostumbrados por supuesto pero el detalle es ese ¿verdad? de que se pueda percibir la expresión de los pacientes y de ahí con el profe Ramón que es una persona no sé brillante nacieron muchísimos sueños y bueno queremos hacer más cosas con la gente con la gente del interior y ver si podemos publicar audiolibros ya que se dificulta la lectura con ellos por supuesto entonces vamos a tener más cosas más adelante que linda la imagen esta Doc porque si bien los otros testimonios tienen mucha fuerza aquí hablamos de una persona que es bastante conocida y obviamente de repente uno está acostumbrado de chico verle en la madrugada a la mañanita a Ramón Silva contándonos las noticias en guaraní y de repente hubo un tiempo en el cual él estuvo flaqueando por una cuestión de salud y de repente vos publicás esta imagen y lo vemos nuevamente con esa expresión que bien se lo ve hacia él igual que a Silvia recién estamos hablando de personas que nuevamente pueden disfrutar la vida y que linda imagen en serio que linda expresión de Ramón Silva en esta imagen si él está bastante bien ahora y bueno había perdido la voz por culpa del cáncer imagínate y siendo él verdad conductor entonces es tan fuerte su testimonio porque ahora volver a estar bien y él mismo me dijo ayer yo tengo la obligación moral de contar mi testimonio para que otras personas encuentren ese consuelo esa esperanza también de que uno puede superar sabemos que no todos superan pero cuando uno empieza el proceso tiene que aferrarse a algo que es la fe que es la esperanza eso yo insisto con esto que dijimos ya la vez anterior mi querida doctora obviamente que uno de los aspectos demasiado importantes para la gente en general para los enfermos y para lo que le rodean a estas personas es la cuestión de moral la cuestión de así de la esperanza de los sentimientos de como uno de repente cuando está bien contenido cuando está con los profesionales que me había comentado sean psicólogos psiquiatras aparte con ese cariño de tu entorno sean amigos o familiares o sea no sé la pareja por decirlo así de alguna manera eso es la esperanza que tiene uno y entonces en ese sentido es algo muy importante la contención de esta gente para que pueda superarlo de mejor manera si esta mañana bueno ayer recibí una noticia muy triste ahora que falleció un paciente y bueno hablé con la familia posteriormente y ellos quedaron quedaron bastante agradecidos por el acompañamiento y yo pensaba esta mañana en él y porque ellos me dijeron le encantaban tus abrazos verdad porque generalmente me acerco al paciente le doy un abrazo de repente verdad y parece una tontería verdad no cuesta nada pero realmente hace mucho porque que ellos ahora recuerden eso una vez que ya no está esa persona es demasiado gratificante finalmente ahora yo decía es un poquito más nomás de dar con esto no estoy diciendo que todo el mundo le esté abrazando a los pacientes lo que quiero decir nomás es que a veces una pequeña palabra de aliento algo que les puedas decir total la quimio ya va a ella va la quimio a destruir las células malignas la radio ya está la cirugía ya se hizo ya queda todo en manos de Dios como se dice pero algo más que uno pueda hacer por ese ser humano yo creo que vale la pena justamente humanizar esa tensión bueno puede ser que no sea un abrazo quizás vos estás de este lado del escritorio la otra persona está del otro lado vos le ves así obviamente le va bajoneada por toda la situación pero ese hecho no sé de tocarle el hombro de repente de tocarle así agarrarle un poco en la mano hace que haya una cercanía mucho más importante entre el profesional y el paciente ¿no? sí de hecho esto o sea tampoco era así antes ¿verdad? lo que pasa es que leí un libro que se llama encuentra tu persona vitamina de Miriam Rojas que es súper famoso ¿verdad? y habla ahí de la oxitocina del contacto cercano ese pequeño gesto de poner la mano en el hombro que eso hace que ese nivel de cortisol muy elevado en el paciente porque está estresado porque está preocupado por su enfermedad desciendan los niveles de cortisol y se segrega otra hormona que se llama oxitocina que se eleva y eso relaja entonces disminuye la ansiedad del paciente el hecho de que le digas una palabra de aliento el hecho de que le puedas pasar la mano que le puedas tocar el hombro entonces cuando yo estaba leyendo ese libro oiga no se me ocurrió escribir este libro ya que hablamos del libro nuevamente soy más que un diagnóstico quería pedirte por favor mi querido el segundo de los testimonios para seguir escuchando un poquito y que sepan un poquito adelantar un poquito con respecto a lo que es este hermoso material mi querido César lo que más me impactó al principio fue pasar de ser médico a volverme paciente siempre pensé que yo tenía empatía con los pacientes siempre de tratar de ponerme en el lugar de ellos pero me di cuenta de que por más de que uno ponga todo de sí nunca uno se pone en el lugar real del paciente ni puedes sentir la vivencia de cada persona entonces eso para mí fue muy impactante convertirme en paciente que bárbaro la historia de Rosalía una doctora y ahí está lo que estamos hablando de repente tener esa empatía eso de ponerse en el lugar del otro es que en muchos lugares y el domingo pasado justamente yo estaba teniendo una discusión con una una especie de debate con los oyentes del otro lado y decía muchas veces los profesionales de salud aquí en Paraguay bueno están los que no tienen tanta empatía pero están muchos que tienen empatía pero están sometidos a demasiadas horas de trabajo a demasiados pacientes en poco tiempo y uno quizás no puede desarrollar todo lo que tiene para esa persona porque así en nuestro sistema lamentablemente está bastante dejado pero no por por los profesionales también por la cuestión del gobierno estamos hablando así la salud pública pero sobre todo estoy hablando yo uno por ejemplo en clínicas ve de repente que hay decenas de pacientes y no hay un tiempo para desarrollar de forma correcta entonces en ese sentido una persona quizás no pueda tener esa empatía suficiente ponerse en el lugar del otro por una cuestión de que tiene que trabajar tiene que trabajar pero de repente esta doctora Rosalía estuvo contando lo que le tocó vivir y que ahí abrió los ojos yo también del otro lado y se dio cuenta de muchas cosas si tal cual como decís a veces yo misma termino frustrada de no haber hecho como tenía que hacer las cosas o sea porque fue un día con demasiada gente con demasiados pacientes y realmente prescribimos la quimio tenemos que ir a la fotocopía donde está la la máquina de fotocopias me voy corriendo vuelvo firmo le entrego y ya tiene que pasar entonces le preguntamos rápido las cosas y después te dice el paciente vine con muchas preguntas pero ya no te las pude hacer y eso te frustra al final pero que pasa también tenés que prestarle atención a todos los pacientes que tenés hay mucha carga emocional y en ese sentido comparto mucho con los colegas verdad con mis colegas que hay mucha carga emocional en la oncología y es difícil dedicar el tiempo que realmente el paciente se merece pero a nosotros también nos sobrecarga el sistema necesitamos una atención o sea necesitamos nosotros dar una atención de mayor calidad pero también necesitamos las herramientas para hacer eso y yo en esta semana me tocó hablar con uno de los directores del Instituto de Previsión Social IPS en la gran cabina el programa que conduce el señor Carlos Báez y le decía yo que estuve mirando el trabajo de los emergentólogos en urgencias y estaban mirando que ellos tienen sus cabinas que son o sea sus puestos de salud en los cuales se van los profesionales por ejemplo y ahí hacen sus informes en los cuales se detalla específicamente qué se hizo con el paciente qué se encontró en el paciente qué se le dio al paciente y le decía yo que cómo un profesional va a desarrollar correctamente su trabajo si por ejemplo una de las doctoras estaba sentada dentro del puesto haciendo su informe y no estaba sentada en una silla estaba sentada en una de las escaleritas que se utiliza con las camillas para que la gente suba no es una comodidad o de repente ya del lado de los pacientes había pasado justamente yo imágenes al aire de cómo actualmente en urgencias IPS por ejemplo la tarta de verdura en papel film toditas dejan todito en una mesa que es la misma que se utiliza con otro paciente para los procedimientos o sea después uno se pregunta cómo cómo le llegó el paciente una infección hospitalaria porque no había las circunstancias necesarias ya sé que no es cosa tuya doctora pero yo critico yo particularmente critico esa situación por parte de la administración pública pero me molestó mucho y por eso lo más recordé la semana y recuerdo nuevamente esto porque tanto los pacientes por suerte los pacientes acompañantes y también los profesionales sufren esto pero igualmente en ese sentido es algo que quería rescatar y voy a seguir rescatando las veces que pueda porque yo quiero que los pacientes los acompañantes y los profesionales tengan una mejor forma de estar en esos lugares eso es lo importante como lo decía con Carlicio hace rato educación y salud son las cosas que debemos enfocar al gobierno dejen de repente de no sé enfocarse en cualquier porquería en cualquier estupidez y empiecen a ponerse las pilas con lo importante para el pueblo en ese sentido es algo que están en deuda están en el debe todos ustedes gente del gobierno bueno continuamos con esto mi querida Doc con respecto al libro me decía que había otras novedades también antes de pasar a otro testimonio había otras novedades que rodean al libro que me puedes contar con respecto a esto que se fue desarrollando en este tiempo bueno al principio la idea era bueno publicar un libro pero yo me di cuenta que como ese libro no es mi libro ese libro es el libro de los pacientes claro y realmente tengo 35 colaboradores entonces pensamos en hacer un evento de lanzamiento de gran impacto ¿verdad? para que se pudiera conocer el libro porque queremos que la mayor cantidad de personas pueda leer y pueda comprender lo que vive un paciente oncológico solamente cuando lees te involucras es cuando realmente puedes decir le comprendo a esta persona ¿verdad? no va a ser igual lógicamente que si viví el proceso que es muy diferente pero aquel que está viviendo el proceso si va a entender y hay muchos temas por ejemplo que la gente se siente culpable por estar triste un paciente dice no tengo que estar triste tengo que estar positivo se siente culpable y eso es un proceso natural o sea es normal estar triste es normal hay que pasar todas las etapas de duelo hay que llorar si hay que llorar entonces al leer que otra persona también estuvo así va a decir bueno no está tan mal que yo esté de esta manera ese es el primer objetivo ¿verdad? y luego en el libro lo que le hace también bastante interesante es que detrás de cada testimonio entro yo un poco a dar una reflexión personal o educar un poco en el cáncer que también nos hace falta bastante claro porque no hablamos del estómago pero una persona tiene que digerir la situación mentalmente me refiero porque realmente es tan pesado esto que empieza justamente cuando la persona empieza a sentirse mal cuando recibe su diagnóstico y cuando empieza el proceso y realmente mucha gente no sigue los pasos necesarios suficientes como para poder enfrentar y una vez que uno quizás pudo digerir si esta situación pudo entender lo que está pasando puede encararlo de mejor manera quizás si tal cual y también está destinado a personas que no tienen la enfermedad ¿verdad? por ejemplo a los colegas médicos claro a la gente en general ¿verdad? uno si ve a una persona en el supermercado a lo mejor que tiene una pañoleta bueno deduce que pueda estar con algún tratamiento y ser un poco más cortés también y sobre todo también el personal administrativo de los hospitales de los sanatorios que están en constante cercanía con ellos de ser amables de tratarlos con empatía y lo del testimonio de Rosalía justamente quería resaltar que yo leí muchos testimonios escucho día a día los relatos de los pacientes de cientos de pacientes pero cuando leí el testimonio de Rosalía realmente me impactó bastante lloré muchísimo porque al ser ella médica y yo también ahí te das cuenta de que te puede tocar también a vos y te empezaba a pensar yo tengo una hija mi familia y realmente te replantea toda la vida y con esto doy énfasis de la importancia de poder escuchar la voz de estos pacientes si en ese sentido ya que estaba hablando del tema de lo lo que corresponde a los tratamientos y este tipo de cosas hace un tiempo estuvimos hablando porque nos visitó una profesional española y quería hablar un poquito con respecto a lo que lo que es justamente lo que ocurrió en aquella ocasión habíamos hablado nosotros con la doctora Ana Luch que es justamente una oncóloga de España referente en España y en Europa y habíamos hablado sobre el ENGER ¿tú puedes ser? Sí Este medicamento está llegando a nuestro país hace poco fue lanzado ¿no? Sí ya disponemos del medicamento todavía no está en cuadro básico de los hospitales públicos pero ya disponemos del medicamento es un medicamento muy bueno que ha dado muy buenos resultados en el cáncer de mama sobre todo Cáncer de mama lo que yo rescato de aquella ocasión porque habíamos hablado con la doctora Ana en la gran cabina y algo demasiado importante porque son números muy grandes cuatriplicó la sobrevivencia libre de progresión redujo 36% el riesgo de muerte 36% así si vos hablas 36% no parece demasiado pero es muchísimo si la verdad que dio resultados buenísimos la primera vez que se presentaron los resultados en ASCO que el congreso de Estados Unidos el congreso americano fue algo muy impactante porque hace mucho tiempo generalmente nosotros vamos a los congresos cada 6 meses ¿verdad? nos vamos para actualizar cada día salen drogas nuevas y bueno se dan los resultados pero suelen ser inferiores pero cuando se presentaron los primeros resultados la gente se levantó a aplaudir y fue muy impresionante realmente sí porque esto sigue inclusive dice bajo nivel de HER2 duplicó la sobrevida libre de progresión se recomienda en GERTO como único tratamiento en segunda línea ¿cómo es esto doctora en segunda línea? generalmente nosotros vamos tratando por líneas de tratamiento quiere decir digamos el orden en el que vamos administrando los tratamientos entonces una primera línea es la primera opción escogida para administrar el tratamiento segunda línea la segunda y así sucesivamente claro claro lo importante es que esto va llegando obviamente que hay procesos en los cuales en algún momento posiblemente ya esté más más disponible para el público en general pero igualmente hablamos de que esto se está desarrollando está llegando a nuestro país que es demasiado importante demasiado grande ojalá que este proceso sea bastante rápido no hay un tiempo previsto como para que pueda estar dentro de las posibilidades de la gente ¿cuándo se sabría eso? ¿o es un proceso un poco lento? suele ser un proceso lento y depende de cada lugar de de cada lugar sanitario claro de quien tenga que recibir de incluir en el cuadro básico hay muchos procesos que se tienen que pasar pero ya está disponible ¿esto hace cuánto tiempo que empezó a utilizarse esto del injerto? un año y medio más o menos es relativamente nuevo es muy reciente sí es bastante reciente pero ahora tenemos muchísimas terapias la inmunoterapia por ejemplo da buenísimos resultados también que ya tenemos hace mucho más tiempo ¿verdad? y por eso es que algo que impacta mucho también es que los pacientes con cáncer a pesar de tener metástasis pueden tener un tiempo prolongado de vida o sea que la enfermedad se está cronificando y bueno eso dentro de todo tiene mucha relevancia porque por un lado eso implica un costo muy alto para cualquier sistema sanitario y es algo que preocupa a nivel mundial ¿por qué? porque necesitamos unas terapias costosas porque son muy efectivas pero a la vez los pacientes están viviendo muchos años con eso pero eso para el paciente y para la familia es una bendición que puedan estar más tiempo con sus seres queridos pero por otro lado también eso implica una carga emocional de mucho tiempo para el paciente porque no estoy hablando de un paciente que se curó y que ya no tiene la enfermedad y que siguió controles sino un paciente que está con su metástasis a cuestas pero bien pero está con ella y vive mucho tiempo que barro eso porque normalmente cuando se escucha caso de metástasis es una es prácticamente la recta final de esa persona lamentablemente así por por lo agresivo que suele ser ya el cáncer en esa altura entonces que que cuente doctora así que inclusive con metástasis se pueda prolongar la vida con una calidad de vida buena es demasiado importante demasiado grande y de estos tratamientos ¿cuántos actualmente son aplicados aquí en Paraguay o todos son aplicados allá? nosotros prácticamente tenemos acceso a la mayoría algunos están disponibles en el sistema público y otros no en el sistema privado digamos que si podemos aplicar siempre y cuando el paciente se pueda costear el tratamiento en líneas generales tenemos bastante tengo un paciente que se le diagnosticó cáncer de pulmón con metástasis en el hueso y en el hígado en 2015 pero es un tipo especial de cáncer de pulmón que tiene unas alteraciones moleculares y eso permitió que pueda recibir terapias dirigidas le llamamos nosotros y hasta hoy día está vivo y ahora prácticamente no tiene nada tiene muy pocas lesiones nueve años nueve años y cuando a él le diagnosticaron le dieron seis meses de vida que era el pronóstico y empezaron a salir esas drogas nuevas y él lleva nueve años como un enfermo crónico pero sigue teniendo ahora no podemos dejarle sin tratamiento pero ese tratamiento hace que él tenga una excelente calidad de vida que impresionante que impresionante porque estamos hablando ya de algo que se desarrolló inclusive en el cuerpo pero él una calidad de vida de seis meses pasó a nueve años y sigue bastante bien es algo demasiado importante demasiado grande mi querida doctora entonces antes de continuar mi querido César si es que podemos pasar a creo que es ya el cuarto testimonio ¿verdad? vamos con eso el tercero el tercero entonces vamos por favor con eso te dije a mi mastóloga doctora ¿cuánto tiempo tengo? ¿para qué? me dice de vida ¿por qué? esto no es una novela mexicana me dice acá no tenemos un mañana pasado te vas a morir vos haces lo que tenés que hacer y esto pasa termina y vas a ver que vas a salir adelante fueron las palabras claves de esa autora qué bueno este testimonio me gusta bastante lo que comentó Leticia porque obviamente por lo que es históricamente esta enfermedad me refiero al cáncer uno siente que está en la recta final lo decía yo justamente pero estos testimonios están positivos y que la gente lo encara de esa manera gracias también a los profesionales porque esto no es una novela mexicana me gustó esa parte que me dijo no es así y mira a Leticia se le debe tan bien es impresionante eso en serio porque se la ve radiante se la ve plena luego de haber preguntado cuánto tiempo me queda Leticia su mastóloga le dijo esto no es una novela mexicana porque en realidad la gente cuando escucha la palabra cáncer por primera vez piensa que es una sentencia de muerte no siempre cáncer es sinónimo de muerte y claro ella tiene dos o tres hijas no me acuerdo pero está siempre con sus hijas las acompaña verdad y entonces claro ella se desesperó cuando se enteró del diagnóstico y cuando le dijo eso a la mastóloga que es mi hermana por cierto a ella le sirvió muchísimo eso porque le animó y fue muy útil y entonces ella peleó con eso pero aún así ella recibió todo su tratamiento y así como la ven ahora ella es una paciente con metástasis cerebrales con metástasis cerebrales que fuerza pero recibe un tratamiento que es similar al injerto recibe un tratamiento y una quimioterapia oral y con eso está así súper bien las lesiones están controladas están en remisión digamos ahora prácticamente desaparecieron tiene que seguir con tratamiento pero ella estuvo con metástasis cerebrales y está así cerebral que fuerte eso realmente y este video ya se grabó este testimonio este adelanto de Leticia que recién lo vimos al aire se grabó ya con su metástasis cerebral y ella está pero plena radiante le mando un saludo enorme a todas estas personas que hicieron estos testimonios porque es recuperar la esperanza la vida misma es tener esperanza en ese sentido es demasiado fuerte y antes de ir al siguiente testimonio después de esto vamos con el siguiente ¿cuáles son los pasos? pasa que aquí en Paraguay no estamos acostumbrados a la medicina preventiva si sos varón anda al coloprotólogo anda hacete ver la próstata si sos mujer hacete los estudios de cáncer de los pechos para evitar justamente eso ¿qué recomendás como medicina preventiva doc? esa es la parte en donde más deberíamos trabajar realmente porque llegar a necesitar de estos medicamentos de tan alto costo es lo que sería importante o sea sería importante no llegar a eso ¿verdad? sí entonces lo más importante es la prevención en el caso del cáncer de mama por ejemplo acudir al especialista hacerse los chequeos de rutina mamografía ecografía o lo que te pida tu especialista en el caso del cáncer de cuello uterino hacerse el papá Nicolau ¿verdad? en el caso de las niñas la vacunación que ahora está disponible todo eso realmente es lo que va a impactar al fin y al cabo ¿verdad? en la mortalidad global del paciente con cáncer sí qué esperanza doc no te preocupes no pasa nada sí no te preocupes que siempre los muchachos hacen ruido y no pasa nada es muy poco bueno doc quiero seguir con esto porque estamos ya alcanzando la última parte el tiempo es tirano ahora por ejemplo cambió mucho en el programa con la cuestión de televisión vos viniste antes de que estemos en televisión y esto va cambiando mi querido César vamos con el siguiente testimonio por favor bueno cuando me enteré dije creo que voy a tener lo que nunca he querido tener y se despertó en mí el miedo más grande que yo tenía que hay que aprovechar los momentos ya sean buenos y cuando te toque aguantar en los momentos duros te toca aguantar como todos sabemos todos tenemos una cruz que llevamos pero creo que si uno tiene fe uno cree en uno mismo por sobre todas las cosas y creer en Dios que ayuda muchísimo también al menos a mí me ayudó que lo vivas intensamente porque aquí no somos eternos que vario lo de Angélica y realmente quiero felicitar a tu equipo porque aparte de todo lo que están haciendo para que la gente conozca más de las redes sociales que ya están desarrollando a full voy siguiendo constantemente eso estos testimonios la forma en la que lograron realmente es maravilloso cómo se fue dando todo esto en ese sentido quiero felicitarte a vos y a tu equipo porque se viene un material demasiado lindo demasiado importante para que podamos conocer un poco más con respecto a esto y sabes que yo le recomiendo a la gente que cuando se haga este lanzamiento trate de conseguir este libro porque de hecho te va a abrir los ojos te va a hacer mirar y no dar por sentado todo reiteranos cuáles son las redes sociales del libro para que la gente pueda empezar a conocer este material si estamos en facebook como somad paraguay lo que pasa es que el nombre es largo soy más que un diagnóstico entonces tenemos digamos lo que es el logo está como somad s-o-m-a-d y en instagram estamos como arroba somad punto pi y angélica tremenda angélica ella ayer justamente me dijo porque aprecia mucho al profe Ramón Silva y cuando vio la publicación me dijo ay doc que grande lo que estás haciendo bueno y encima yo te veo cada día más radiante me dice ella parece que esto también te está haciendo renacer a vos y le dije tal cual le diste en el ojo porque y de hecho uno de los testimonios que más me hizo replantearme toda mi vida es el de ella porque ella sí que te enseña en el libro cómo vivir un día a la vez y ella lo hace ella disfruta cada momento está con sus amigos viaja y ella también es una paciente metastásica híjole imagínate hablamos de gente con metastasis y se le ve tan bien es impresionante porque todos siempre como dijo la doctora hace rato nos asustamos o los que yo particularmente me asusté cuando pasó con mi mamá la gente que quizás estaba viviendo eso se asustó al recibir su diagnóstico y ver esto es demasiado impactante darse cuenta de cómo están las cuestiones mi querido César vamos con el siguiente testimonio por favor siempre tuve miedo al cáncer a mí me daba pavor pero después acepté tocaba vivir dije bueno podía luchar para poder ganar la batalla qué bárbaro otra justo le decíamos lo del miedo el susto en ese momento y la señora Yolanda creo que es Yolanda ahí contaba un poquito con respecto a cómo ella lo vivió y luego de tanto susto y de todo ese miedo ver cómo las personas así pueden estar tan plenas qué fuerte eso doctora ella también ella cuenta que siempre tuvo miedo al cáncer pero curiosamente también siempre estuvo cerca de ayudando a gente que pasaba por eso pero cuando le tocó lógicamente sintió todo el pavor todo el miedo que es normal pero ella superó la enfermedad ella se tuvo que hacer una quimioterapia preventiva pero ahora está en remisión y está ya solo en controles y está muy feliz de dar su testimonio porque yo creo no tuve ninguna persona que me hubiese dicho que no verdad todas me dijeron que sí de alguna manera u otra me acercaron su testimonio porque todos saben lo que es pasar por eso y quieren que otros también estén bien hablando de testimonios tenés 35 acá y yo sé que hay más testimonios que están llegando existe se está sumando la cantidad necesaria de repente como por otra edición sí muchísimos testimonios podemos hacer 100 libros también mucho pero no todos me han llegado pero lo que quiero decir es que la gente me dice yo también quiero dar mi testimonio y le digo vamos a hacer una segunda edición y están creando sus testimonios pero hay historias tremendas yo puedo contar testimonios verdad de lo que vivo ahora ahora tengo una paciente con cáncer de mama y ella estaba pasando todo el proceso con su hijo con su hijo de 10 años con sarcoma cáncer de hueso y después ella como estaba en el hospital dice bueno voy a hacerme mis chequeos y le pide a un médico un estudio de mamografía y le detectan cáncer de mama entonces su hijo está con quimio ella también está pero ella no existe o sea para ella ella no existe ella dice yo mi hijo y nada más yo quiero que mi hijo se cure y está superando ella también y también su hijo gracias a Dios que fuerte historia en serio porque eso fue un poco de medicina preventiva ella de paso nomás se le ocurrió hacer el estudio de paso y quizás ese hecho de haberse decidido por el estudio pudo haberse le salvado la vida exactamente y así hay cada historia una de nuestras pacientes por ejemplo del testimonio se le diagnosticó el cáncer gracias a su perrito ¿cómo es eso? gracias a su perrito hay que leer el libro espectacular me encanta César último testimonio por favor ah ya está ya está perfecto bueno perfecto entonces mi querida Doc vamos cerrando esta visita te agradezco muchísimo por haber venido nuevamente yo sé te insisto con esto el tema este de sacarte un domingo de hecho que gracias a eso tuvimos la oportunidad de conocerle a la niña que está en la foto con Ramón Silva que es la hija de la doctora también gracias por acompañarnos hoy también vos porque mira ella es una princesa ahí la vemos justamente en pantalla en el canal 17 de Tigo ella nos estuvo acompañando se portó pero de maravilla siempre estuvo aquí en la cabina nunca hizo ruido espectacular te felicito por tu trabajo de madre también doctora gracias sí ella es mi compañerita de todos ella está más entusiasmada que yo con el libro que grande doctora realmente te felicito nuevamente porque este este viaje que emprendiste yo puedo notar que es un una forma de realzar la vida de festejar la vida la sobrevivencia y es también un libro que significó un cambio total para vos sí y yo les pido no solamente que o sea que no es esto el libro nada más les pido que sigan las redes vamos a tener una página web también porque lo que yo quiero es que esas plataformas digitales nos sirvan para que podamos educar en el cáncer para que más gente pueda contar su testimonio y para que esos lugares sean como el sitio seguro para el paciente oncológico porque van a encontrar información real información que es nuestra de nuestro país y por eso les pido que sigan las redes porque realmente de a poco vamos a ir cargando más información y vamos a ir contando más cosas porque se desconoce mucho este tema o hay mala información y de repente eso te puede cambiar la vida tener la información certera espectacular doctora ya para despedirnos quería que me digas por favor nuevamente me reiteré la fecha en el centro de convenciones de Comebol entonces va a ser el lanzamiento reiterame la fecha y todo eso que obviamente cuando se acerque la cuestión del día me vas a ir pasando flyers ese tipo de cosas y nosotros vamos a ir dándole fuerza a esto va a ser el sábado 16 de noviembre a las 18 horas la entrada es gratuita pero hay que inscribirse sí o sí a través de la página de Etiquetea hay que inscribirse esto es demasiado importante para que la gente entonces tenga muy pero muy en cuenta de cómo va a darse esto se puede ir a participar a acompañar esto por favor gente ténganlo en cuenta este es un material demasiado lindo demasiado importante soy más que un diagnóstico entonces este libro que se viene por parte de la doctora María Eugenia Medina entonces dentro de poquito tiempo ya va a estar disponible sigan Somat Paraguay entonces en redes sociales en Instagram y Facebook van a encontrar las cuentas oficiales de este libro para que puedan tener un poco un panorama con estos testimonios tan pero tan importantes tan lindos que puedan conocer esto doctora quería te agradezco nuevamente muchísimas gracias por último les quiero dejar el número de teléfono también corporativo en donde pueden preguntar si quieren información tenemos también una preventa con un descuento especial Eva si se compra el libro hasta un día antes del lanzamiento va a costar 100 mil guaraníes buenísimo y se hace una transferencia y el libro se retira el día del lanzamiento o de los puntos de venta entonces ese libro lo pueden adquirir a través del número corporativo que es el 0983 697186 una vez más 0983 697186 perfecto nos acompañó aquí en cada quien cae por la 1020 AM María Eugenia Medina ella es doctora es oncóloga específicamente y autora de este libro que en poquito tiempo nada más va a estar disponible mientras tanto nosotros vamos a darnos un descansito de la mano de J. Hammer de la mano de César y enseguida tenemos aparte del bloque Evelyn otro invitado y vamos a hablar de otro libro muy pero muy importante porque está nominado a premios a nivel internacional y sobre algo que el viernes estuvo de festejo enseguida con más 4 minutos pasaron de las 19 All Summer Long creo que se llama esta canción si estoy muy bien me acordé me acordé Kid Rock justamente haciendo una de las canciones más clásicas de la zona sureña de Estados Unidos de Alabama específicamente es una canción que representa esta zona de Estados Unidos y realmente un temazo hablando de cosa y cosa en este momento Cerro y Sol están jugando 35 minutos de juego lo llamativo de este partido de la olla es que todo el mundo sabe Sol de América normalmente juega azul pero justamente hoy Cerro inaugura estrena su tercera camiseta que es azul entonces Cerro está jugando azul y Sol de América de blanco entonces simplemente una especie de trueque que se hizo así pero bueno 5 minutos pasaron de las 19 este es el momento en el cual vamos a conocer la agenda cultural con la enorme la gigantesca la super trabajadora Evelyn Insasi Evelyn Insasi buenas tardes ¿cómo estás? Hola 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 acá y a toda la audiencia super bien ya para comentarle a la gente lo que puede realizar todavía el día de hoy contame ¿qué tenemos para hoy? bueno tenemos un concierto del Conservatorio Nacional de Música esto sería en el Teatro Municipal Ignacio Apán y estamos a minutos digamos a minutos porque arranca a las 8 de esta noche el acceso es libre y gratuito así que están todos invitados a este festival también que bueno mi querida es una linda oportunidad para disfrutar en un escenario maravilloso no me voy a cansar de rescatar esto me tocó la oportunidad de ver a mi hija y a mi hijo también representando así al arte en ese escenario y el Ignacio Apán es bellísimo es lindísimo para vivir este tipo de eventos luego ¿qué más tenemos mi querida Eve? bueno también a partir del día de mañana en la plaza Juan E. Oliari ya va a haber una feria de artesanía porque te digo que ya va a haber porque va a iniciar mañana y esto va a ir hasta el 15 de agosto entonces desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche vamos a tener feria de artesanía donde uno puede conseguir todo referente obviamente a la artesanía guampa bombillas taza pantallas así que están todos invitados también en la plaza Juan E. Oliari inicia tempranito a las 7 de la mañana y culmina un horario ya bastante agradable también que son las 10 de la noche muy bien hasta tarde y vos sabes que enseguida con el invitado que tenemos que es recontra archimega plus multifacético vamos a hablar sobre esta actividad en sí porque para mí una opción demasiado válida es para que los que por ejemplo vienen a visitar el Paraguay regalar este tipo de artesanía sea guampa cosas en cuero me parece que es el regalo ideal para de repente si vas a viajar llevar al exterior me parece que es absolutamente ideal porque es nuestra cultura hecha artesanía mi querida E. Y no solamente eso también por otro lado este jueves 15 y viernes 16 para todas estas personas que no se pueden ir a Areguá Areguá viene a Asunción no mentira me gusta me gusta esa forma pero sí vamos a tener una feria de frutilla este jueves y viernes 16 que va a arrancar también las 8 de la mañana y va a culminar las 6 de la tarde esto es en la costanera de Asunción va a estar ahí en los puestos y están todos invitados obviamente vamos a estar luego de fiesta con muchísimas actividades este 14 y 15 prácticamente pero ya les comento que las frutillas van a conseguir también en la costanera de Asunción que cosa rica como me gusta la frutilla en serio vos sabes que los postres con frutilla sean tartas o sea chantilly y con frutilla y sabes que lo que me gusta la frutilla por ejemplo a mí me gusta el jugo de frutilla y me gusta en las dos presentaciones sea con agua o sea con leche de las dos maneras amo la frutilla realmente que linda oportunidad de como lo dijiste y me encantó Aregua viene Asunción así es así que eso es todo lo que tenemos para el día de hoy y ya también arrancando a partir de mañana todo lo que viene a ser la feria que grande mi querida Evelyn realmente te agradezco mucho porque te agradezco que ya has entrado en este horario sabes que tenemos un programa bastante cargado y que suerte que la avisa está amada esto también entonces pudimos acomodarnos un poquito muchas gracias y ya ya tienen las actividades a realizar las personas como fui mencionando y recalco de vuelta para hoy a las 8 de la noche en el Teatro Municipal Ignacio Apane el concierto del Conservatorio Nacional de Música el acceso libre y gratuito libre y gratuito imagínate esta oportunidad sin gastar nada gracias Eve querida cuando usted cae nos vemos de vuelta de hoy en 8 de hoy en 8 nos encontramos nuevamente perfecto volvemos aquí a piso entonces 9 minutos pasaron de las 19 este es el momento en el cual quiero saludar como lo había adelantado recién recontra multifacético él es artista desarrollador escritor dibujante ya dentro de lo que es el arte de todo y es el amigo de un amigo gracias a eso también ya es mi amigo también quiero saludar aquí a un crack Grillo Benítez gracias por tomarte el tiempo de venir a visitarnos vamos a saludarnos estamos en tele la verdad estamos en tele y radio lo nuevo bien muchas gracias a vos por la invitación y bueno para mi es lindo que bueno por ahí uno se pone contento de que lo que uno siembra cosechar bien así que bueno este es mi libro que lancé en Semana Santa el libro de raíces chipas de raíces profundas que más que nada es como una bitácora de viajes de ilustradores donde lo que hago yo es ilustrar todas las chipas de cosas que ya existen porque estamos hablando de que muchas de las cosas que yo tuve que estudiar provienen de libros como Margarita Miró Garófalo Aquino que bueno son grandes maestras dentro de la gastronomía hay muchos en realidad hay pocos libros de gastronomía paraguaya por lo general casi todas son mujeres y bueno lo que yo quise hacer es simplemente ilustrar todo lo que es el mundo de la chipa porque quería nada más resaltar por sobre todo la gente que está mirando el programa en Canal 17 estamos con pantalla compartida viendo que aparte de una especie de desarrollo de las recetas las variedades tenemos estos gráficos impresionantes que hiciste vos mismo que ahora estamos a pantalla completa observando justamente por ejemplo chiparora chiparapajó estamos viendo así vi también chipamandubi si en la primera tirada puse 103 recetas 103 recetas si de las 180 recetas que tengo juntadas que barro tengo más lo que pasa es que hay muchas recetas la chipa tiene una simbiosis muy importante que es lo que yo siempre trato de explicar el por qué la chipa es paraguaya porque el hecho de que la chipa es un alimento regional antiguo precolombino que viene desde Baja California hasta el sur de la Cuenca del Plata para darte un ejemplo la arepa es pariente de la chipa claro por la harina maíz la base de la chipa tiene tres bases o dos por decir el muyapé y el beijú que bueno o el cazaba que viene del maíz y de la mandioca en el libro justamente vas a ver que las dos primeras hojas más o menos a las personas que de repente no conocen la cantidad de variantes que de harina que se tienen dentro de la mandioca o del maíz que no siempre el maíz la gente dice habla maíz y no sabe que hay miles de variedades de maíz en Paraguay hay diez maíces típicos nativos de la zona pero estamos hablando de que acá los cariogaraníes o los huaycurúes o los nativos que había no eran cultivadores eran cazaban claro reconectores y todo eso de hecho que muchos guaraníes eran nómadas claro la mayoría eran nómadas lo que sí bueno la mandiocara salvaje y todo eso entonces con el tiempo eso fue cambiando hay dos versiones de lo que es la palabra chipa en guaraní y chipa en quechua en quechua también mira un poco chipa es quechua quechua santiagueño chipacú y bueno siempre estás a controversia si está bien dicho chipa o chipa y si te vas a encarnación o fíjate si te vas a generar robado como dicen ellos la capital del chipa nos dicen de la chipa claro chipa y de hecho que hay una especie de enfrentamiento bien como por ejemplo Euse de Ayala Euse de Ayala que es Barrero y con el abogado claro y son dos estilos distintos pero por último todo está bien dicho es más yo siempre le cuento la historia también a la gente porque en Corrientes acuérdense que todo eso era parte de Paraguay acuérdense que la Argentina se fundó con pobladores paraguayos sí claro todo eso se hablaba guaraní muchísimo tiempo hoy ya en Corrientes muy muy poca gente ya te habla el guaraní como vos salir afuera y cualquiera te habla en guaraní en Corrientes ya muy poca gente o sea en las escuelas se enseña guaraní en Corrientes muchas palabras se mantienen sí sí se mantiene pero hubo muchas transformaciones ya amigo sí claro pero a lo que voy yo es la gente te dice ah los correntinos dicen chipá y si te vas a Encarnación si te vas a muchos lugares del sur del Paraguay también dicen chipá y es chipá las canciones cuando escuchas dicen chipá no dicen chipá ya como en guaraní decimos chipaponá utilizamos ese tipo de cosas y una especie de castellanización es la chipa sí 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 en realidad es castellano sí 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 en castellano por eso le decimos la chipa en realidad no tiene género la palabra chipa no tiene género no es ni la ni él es chipa pero cómo va creciendo esto mi querido brillo porque vos por ejemplo ahora encontrás en Brasil en Argentina va normalizándose en Bolivia se llama cuñapé en Colombia se llama pan de bono la arepilla algo parecido al guaraní cuñapé sí sí claro porque bueno acuérdate que guaraní se hablaba hasta en México era como un idioma era como el inglés de hoy sí claro un idioma universal pero a lo que yo voy es yo con este libro más que nada lo que hago es yo siempre digo no es para mí esto es darle un premio honorífico a la chipa y a todos los que se dedicaron a investigar como en este caso Margarita Miró que se dedicó a investigar el mundo de la chipa del por qué la chipa es paraguaya en el hecho de que si vos te vas a Bolivia el cuñapé quedó en cuñapé en Bolivia tenés muchísimos en Bolivia digo en Colombia en Perú tenés muchísimos alimentos que son parientes de la chipa pero no se llaman chipa ni nada la arepa es un pariente de la chipa totalmente totalmente entonces la humita si vos miras el caicua vos te vas a Buenos Aires una chipa de humita es una empanada de choclo claro sí pero a lo que yo voy vamos no nos vamos muy a Buenos Aires si no vamos a lugares donde todavía lo indígena es fuerte y la cuestión del marines y la mandioca en otros lugares se llama yuca y acá se llama mandioca pero en Brasil ahora está explotando lo que es el pan de queijo pero es pan de queijo que es la famosa montaña rusa que le llaman ahora pero sigue siendo pan de queijo en el sentido que no tuvo la simbiosis que tuvo en Paraguay por el hecho de que cada zona usaba el ingrediente que tenía en el lugar supongamos decir una persona bueno un ejemplo la chipa Isabel que es la sopa so pero capaz no tenía carne la persona y la metió por otro y la llamó chipa Isabel o la chipa cururú que todo el mundo dice ¿por qué se llama cururú? y una chipa normal vieja que la meten dentro del cocido se infla como un sapo y bueno se llama chipa cururú claro es lo que se utiliza como ejemplo nada más por lo inflado que está antes de continuar quiero aprovechar vemos nosotros páginas internas en lo que es el canal 17 de Tigo miren por favor lo que es esta presentación realmente un trabajo demasiado bueno demasiado lindo por sobre todas las cosas el libro lo hago yo solo en mi casa eso es casero el libro artesanal artesanal al mil por ciento ni siquiera al cien al mil por ciento está hecho en pana es una pana sublimada que consigo y bueno lo voy armando y lo hice como una bitácora porque está hecho bueno lo hago digitalmente pero lo hago como si fuera un sketchbook de acuarelista esto es una técnica muy usada por europeos más que nada por japoneses este estilo y el foot art este estilo foot art que nació mucho de acuarelistas que recorren el mundo entonces lo que obviamente después se puso muy de moda el hecho de buscar los ingredientes de ir a a ciertos lugares me gusta lo que dijiste el tema de los japoneses porque tiene cierto aire anime por momentos esto cuando ves aquí no si trato de mantener el sketchbook que son dibujos rápidos que se hacen claro y no hay buscar una perfección es simplemente hacer un dibujo rápido y pintarlo en acuarela si entonces lo que yo traté de hacer es porque hay muchas recetas que no están vigentes y que no tienen forma entonces chamarra margarita miró buscar con otros cocineros ponernos a hablar cómo podría llegar a haber sido la chipa obviamente margarita miró describe la forma de la chipa hay muchas chipas en el libro lo que yo hago es describir la fuente en todas las recetas están las fuentes de quienes la receta si viene algún libro o si viene algún chef porque hay recetas es decir el libro viene con chipas antiguas no vigentes antiguas vigentes que hoy en día son tradicionales modernas que estoy por cambiar eso porque una cosa es lo contemporáneo y otra es lo moderno lo contemporáneo es cuando la chipa ya utiliza ingredientes regionales y moderno ya cuando empieza a utilizar ingredientes que no son de América yo quiero resaltar un pequeño detalle antes de continuar quiero que la gente se vaya comunicando con nosotros al 0994 44 10 20 porque el grillo tuvo la estos son regalos que estamos teniendo aquí por ejemplo la gente que está mirando Canal 17 Tivo puede ver parte del arte si eso es una locura mía que se llama Paraguay en tus manos lo que yo hago es ilustrar trato de ilustrar todo lo que pasa en Paraguay en este caso vos estás mostrando la colección de aves yo tengo dibujado más de 100 aves ahora la idea es llegar a las 762 eso bueno ahí fue cuando nació el hecho de ilustrar recetas paraguayas esa es la de eso pasó mira que lindo ahí nació todo nació con mis tazas e ilustrar recetas de comida paraguayo en mis tazas lo que hago es mostrar todo Paraguay es el palacio de los lópez es una taza de asunción tengo de ciudades tengo de mamíferos lo que hago yo es mostrar todo el Paraguay son souvenirs porque esa es una meta mía de mostrar todo lo que yo hago es ilustrar Paraguay trato de ilustrar en todo en remera en cocineros me hiciste acordar a la pregunta que se me ocurrió antes de entrar al aire porque Grillo Benítez Miguel Pacheco que es la voz oficial que ustedes escuchan cada vez que se abre de hace muchos años Miguel Pacheco que es la voz cada vez que se abre se hicieron un programa en Yanduti las publicidades en Yanduti es Miguel Pacheco después hablamos de no de Argentina pero de Uruguay hablamos de la esposa de Miguel Pacheco que es muy conocida para todos estamos hablando entonces de muchos que vienen inclusive jugadores Vladimir Marín que es de Colombia ahí hablamos de otra de otra nacionalidad hablamos de un montón de gente que viene a Paraguay por una cuestión quizás laboral por una cuestión de paso lo que sea y pasa mucho que viene la gente a Paraguay y se enamora de Paraguay ¿te pasó? Sí por eso estoy haciendo mi esposa es Paraguaya mi hija es Paraguaya yo soy hijo nieto bisnieto total nieto de generaciones de Paraguay tengo detrás mío un linaje yo siempre digo mucha gente por ahí dice ah ¿de dónde eso? no italiano yo soy Paraguayo mi mamá nació en España pero mi papá es Paraguayo pilarense pero yo mamé todo lo que es la cultura Paraguaya me crié en Formosa y la diferencia es la plata y la bandera pero después todo lo mismo nosotros nos criamos con el chasillo terreno nos criamos con la chipa con el td el td el td todo es decir bolivoril eso pasó la chipa todo todo nos criamos pero a lo que voy yo es que desde que yo llegué a Paraguay siempre fue como bueno mostrar la gran riqueza que tiene un país que uno si se pone a comprar Brasil y Argentina que son países que geográficamente son extensísimos Argentina tiene montaña tiene cerro tiene mar tiene nieve tiene todo de todos los colores Paraguay cuando yo llegué a Paraguay que había de turismo Chololó San Bernardino Villa Florida claro hoy tenés trillones de lugares casi ni yo cuando justamente hablaba con las chicas de producción lo del salto al mondado las cataratas que ahora se llaman cataratas al mondado y todo eso que Paraguay tiene un boom de cosas los cerros yo cuando me llevaban a ese yo trabajé yo fui compañero de ustedes en el año 2000 a 2003 trabajé acá en Andutí y salíamos a hacer eventos y yo viajaba pasaba por mi esposa de Llaguarón Llaguarón es lindísimo y yo cuando pasé por Llaguarón este cerro esta meseta porque una meseta así me iba por Villa Floría por la ruta 1 así y mi ojo así maravillado de ver yo cada vez que viajo a Capital Mesa o cuando me voy a Pilar o cuando me voy a Misiones que se yo o a Pirayú o Piribebú y cualquier lado de la ciudad además ahora estoy buscando terreno ahí cerca de los cerros y todo eso ¿te gusta esa parte? no, todo ¿te gusta Paraguay también entonces? todo porque Paraguay está lleno de todo, todo yo soy un loco del Paraguay por eso siempre como meta tuve yo con la de mi staza dije bueno ¿cómo hago para mostrar Paraguay donde sea accesible para todo el mundo y fácil de comprar y que sea un regalo antiguo las tazas es el regalo más antiguo que existe obviamente antes las tazas eran como un cuenco nada más y bueno se han ido de eso y después con el tiempo un día se me ocurrió hacer el libro y dije bueno ¿qué hago para representar Paraguay? y la mejor comida para mí no es la sopa paraguaya porque la sopa paraguaya es sopa paraguaya que está bien hay variedad de sopa paraguaya la sopa paraguaya tiene bueno la sin cebolla y la estancia que le llaman que lleva huevo duro la sopa sobo que es una sopa paraguaya con carne ¿no? pero a lo que voy yo es la chipa para mí es el alimento número uno porque es el pan del paraguayo es el pan sagrado porque es un pan que se metió con la religión porque ¿qué se come en Semana Santa? chipa el chipapó es parte de la cultura paraguaya eso vos sabés que una de las costumbres ancestrales de las abuelas por ejemplo me tocó a vivir a mí de hecho vos te ibas y par de las vacaciones o sea o de repente la Semana Santa inclusive vacaciones de 15 era acompañar a la abuela a hacer la chipa por ejemplo aparte lo que tenías como opción como chiquito era conocer eso y ahora las escuelas por eso se bajan está en un jardín y tuvimos que disfrazar todo y hacer chipa y hicieron una ripa una chica así toda full en los trabajos vos te ibas y hacías por ejemplo las chipas alargadas la argolla o las palomitas la forma de animales la forma de animales bueno ahí en mi libro yo hablo justamente de Llego a Chipa la cuestión de las formas y todo eso entonces bueno a lo que voy siempre es con el libro es esa cuestión de como yo siempre le digo cuando hago ferias a la gente digo bueno acá tenés la manera de decir bueno ¿por qué la chipa es paraguaya? ¿no? claro que yo siempre digo bueno yo junto siempre hablo con un amigo Vidal que Vidal Clemente Cáceres que son personalidades que están metidos en la gastronomía Vidal él tuvo un restaurante muy famoso que bueno en época de la pandemia y todo eso y él está muy metido con todo lo que es la gastronomía paraguaya y bueno siempre buscamos la manera de investigar un montón de cosas ahora investigamos un par de cosas más que estábamos hablando con respecto al nacimiento de la chipa que bueno la chipa en sí viene de la base de maíz pisado uno que es maíz pisado y agua nada más se envolvía en una hoja y se cocinaba con la hoja de banana no 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 me acuerdo ahora el nombre bueno es una hoja o la misma chala que eso de la ceniza apagada se metía ahí se cocinaba y eso y después bueno del hecho del vellu o el cazada que es la mandioca rayada o la mandioca pisada eso se exprimía porque el líquido es tóxico se exprimía y eso se tiraba en una piedra y se cocinaba que es lo que hoy conocemos como vellu porque después con la llegada de los españoles se agregó la leche se agregó el queso y todo eso ojo los indígenas hasta hoy en día ellos tienen un alimento que tienen dos maneras que la de la mandioca hacen tiran toda la mandioca y le ponen carne con grasa sí entonces hacen ahora no me estoy acordando el nombre tiene un nombre no me acuerdo ahora están guaraní que son de los guaraníes del norte del paraguay con algunos que están metidos en brasil la zona de mambá y todo eso quiero volver a esto grillo querido estamos regalando entonces las tazas que están aquí acompañándonos en este momento sigan comunicándose al 0994441020 aquí vamos a regalar entonces parte de lo que son estas esto es arte yo son todas mis ilustraciones todas las ilustraciones de grillo entonces Cecilia89 porfa quiero ganarme una de las tazas Eduardo dice también quiero participar por favor de las tazas la gente que se va comunicando al 0994441020 445 excelente programa como siempre cae saludos de Villa Lisa dice Juana María el 007 muy bueno el programa saludos de Villa Rica familia Torres Sánchez 512 el 631 envía justamente a la tía Marta sus trabajos hablando de arte de encaje yu vamos a tratar de pasarlo también esto porque son hermosos los trabajos que hace la tía Marta en encaje yu el 500 dice soy Angélica Ayala me encantaría me encanta el programa me anoto por el sorteo de las tazas entonces van comunicándose al 0994441020 Juana María nuevamente dice quiero las tazas Juana María 923 entonces va comunicándose vamos a tener entonces tres ganadores que van a estar llevándose la taza puede ser entonces la de Guacamayo Rojo que es una de las obras que tiene el grillo está la de la sopa soo que pueden observar en este momento con los ingredientes o está Asunción del Palacio de los López entonces un maravilloso trabajo hecho así por el grillo grillo hace rato justamente antes 791 hola mi querido CAE quiero participar del sorteo de las tazas Luis 732 mira la gente se va aprendiendo a esto entonces que espectacular como esto va demostrando un poco lo que es el artista porque uno que de repente tiene esto este bichito del arte empieza con una cosa hasta eso que decías vos eso de desarrollar páginas web es un arte si eso fue un comienzo bueno justamente cuando llegué a Paraguay que Miguel Pacheco me trajo y fui a trabajar acá en el Ñandutí en Rock and Pop me dice Miguel bueno haceme la página web bueno lanzamos la página web hace dos semanas creo que lanzamos y habíamos armado la primer página web de Rock and Pop y bueno fue todo un boom vos siempre estuviste relacionado con esto porque trabajaste por años en lo que es el holding Ñandutí si bueno después trabajé en otra empresa bueno después volví a Argentina después volví en el 2009 volví otra vez a Paraguay que trabajé en una empresa muy grande en esa época .pi no se te acuerdan y después Natalia Cargo me llevó a Telefuturo me robó y me llevó a Telefuturo donde armamos el primer departamento de redes sociales de un medio de comunicación y después me cansé de eso le dije bueno Nati no quiero trabajar más para nadie me quiero dedicar al arte porque yo siempre pintaba como a materno por así decirlo pintaba cuadros y todo eso y bueno empecé con lo que ganaba invertí muchísimo dinero en tecnología y en libros porque para hacer esas tasas no es que uno dice bueno está todo en internet no no todo no está todo en internet lastimosamente no todo y lo que está muchas veces no es real o no está completo no hágate un ejemplo te cuento una anécdota hace poco Villiquen ¿te acordás Villiquen? sí claro Villiquen lanza una nota hablando de la chipa que la chipa la inventaron con los jesuitas la nota fue sacada de una empresa de electrodomésticos muy conocida donde nada que ver lo que decían entonces tengo un amigo en Buenos Aires que le escribo le digo no tenés teléfono de alguien de Villiquen me dice sí te paso el teléfono del director de Villiquen entonces fue un sábado a la tarde el domingo a la mañana me levanto y le empiezo a mandar audio le digo mira disculpame le digo me parece que Villiquen tendría que corroborar de donde saca la información la información la sacó de una casa electrodoméstico que nada que ver le digo porque yo creo que si pones chipa o historia de la chipa vas a encontrar realmente que hay muchísima gente que te puede hablar de la chipa le digo y que se hoy estoy muy feliz porque veo que hay un canal de cocina que la llama mucho Margarita Miró que es una gran historiadora está Vidal Clemente Cáceres Sara Garofalo gente muchísima bueno está la hija ahora que es una gran cocinera y le digo no pueden poner una nota así Villiquen sin buscar una fuente real le digo bueno entonces le paso el contacto de Margarita Miró le pasé algunas cosas mías de mi libro que no era para hacer publicidad mi libro sino para hablar bien de cómo es la cuestión de la chipa para que un material escolar tan importante a nivel por lo menos inclusive llegó muchas veces aquí a Paraguay y tuvo relación con medios paraguayos porque era algo tradicional para acompañar la educación del drama del drama de que la la chocotorta no 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 de que habían dicho que la chipa era argentina la unesco era no no me acuerdo algo de eso que habían dicho que la chipa era argentina y bueno ahí fue que Villar Margarita se juntaron todos para protestar porque no no tiene nada que ver entonces bueno de ahí entonces bueno me llama el domingo así me dice te puedo llamar Silvio disculpame tenés razón porque yo le pasé todo así un glosario al teléfono o sea documentos por decirlo todo le pasé todo le digo mira contáctate con ella habla con ella qué sé yo bueno la llama Margarita Margarita así feliz le digo Margarita mira te van a llamar qué sé yo sí habló súper bien le comentó todo bueno hicieron una buena nota hicieron una corrección una febrada y bueno le pasó así bueno quiero bueno para los que quieren comprar el libro bueno ahí está y pero te quiero decir a lo que voy es que no siempre todo lo que está en internet es real ¿no? es una cuestión que si busca wikipedia cualquier persona puede escribir en wikipedia cualquier cosa cualquiera puede editar eso cierto entonces bueno y esto bueno fue invertir en tecnología fue invertir en libros yo para hacer las tasas de los libros me tuve que comprar todos los libros de ave de paraguay y cada vez que hacer un libro de gastar si yo tengo casi 10 15 millones de guaraní solamente en libros ¿no? la cosmía comprarme los 10 libros de gastronomía paraguaya que existen es la forma justamente vos tenés la base científica claro pero a lo que voy nomás bueno hay ciertas cosas que siempre todo también es un poco de mito ¿no? el mundo está hecho a base de mito también que es en el caso de la sopa paraguaya que tenés 3 versiones de la cuestión de cómo nace la sopa paraguaya o qué sé yo entonces pero bueno siempre uno quiere que se quede nomás el mito porque eso le da un cierto sabor cultural claro de ciertas comidas ¿no? entonces como yo digo yo no quiero decir este libro es la verdad no yo simplemente lo único que hice fue comentar cosas como el maíz lo que es la mandioca los distintos tipos que tenés chipas que se hacen con maní chipas que se hacen con coquito chipas que se hacen con poroto chipas que se hacen con arroz no se usa ni mandioca se usa un poco de almidón de mandioca pero se hacen con arroz entonces pero te quiero decir hay millones de cosas y la chipa es paraguaya en sí por una cuestión de esa simbiosis que el paraguayo convirtió la chipa en su pan sagrado ¿entendés? entonces ¿qué pasa? cuando se moría alguien ¿qué se comía? chipa cuando nacía alguien ¿qué se comía? chipa ¿para la semana santa? chipa ¿entendés? ahora bueno se reivindicó la cuestión del segundo viernes de agosto la cuestión del día de la chipa y la chipa tendría que hacerse un evento a nivel gigantesco claro un festival monstruoso segundo viernes de agosto que fue declarado el día de la chipa debería festejarse a nivel gubernamental nacional el pan el pan es antiquísimo está en la biblia es una cosa antiva pero la chipa es una cuestión muy personal porque es una identidad donde tiene historia donde la chipa tiene qué se yo cada lugar Pirayú tiene su chipa Coronel Boao tiene su chipa la chipa sureña que es una chipa que bueno usaron naranja porque cada uno usó el ingrediente que tiene está la que tiene maní bueno hay maní tener la macandoy o como es manduí qué se yo hay muchísimas yo en esto tengo trato de poner todo la tortilla chipas con huevo sin huevo qué se yo apuá popí que es una chipa que aguarda que muchas chipas también se dejaron de hacer por la cuestión de que siempre era internacional y nacional el menospreciar todo lo que es paraguayo claro no eso es de valle o de la campaña o no eso no el típico que se le dice menospreciando el guaraní el guarango que se le decía bueno y y yo siempre decía para tener algo que es súper importante algo tan particular algo tan propio que hoy en día sí yo veo muchísima gente eso justamente ayer vi una nota en un canal argentino donde se enloquecieron cuando Pipino Cueva le entrevistaron por con el gol que le sacó campeón con Racing y que Pipino cuenta la anécdota con un influencer en guaraní yo pará y se volvían locos los porteños con eso y entre ellos está una amiga mía de Formosa Alejandra Malieti que bueno que ella decía que que Formosa no es que se habla mucho pero pero sí hoy en día el guaraní es una cosa que cada vez hay más gente que quiere aprender el guaraní mi esposa habla guaraní porque bueno en la casa de mi suelo se habla guaraní pero entre ellos hablan guaraní y yo soy el que estoy obligado a aprender al guaraní a adaptarte claro entonces bueno y muchas chipas se dejaron de hacer por el famoso ese es alimento por yajú como el el popí que el popí es la 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 mandioca integral porque se limpia la mandioca no se saca la cáscara se cortaba en rodajas eso se dejaba secar y después se molía y una harina integral de la mandioca y es súper saludable la mandioca la chipa la chipa en sí es excelente para los celíacos claro pues hacer como el complemento que que otra gente come pan y como celíaco no puede entonces los veganos están haciendo muchísimas yo tengo un amigo paraguayo que vive en el sur de Argentina y él hace chipas con hongo sin huevo sin leche es que la chipa fue creciendo y de hecho que si bien es agregarle cosas cambiarle cosas a mí me gusta mucho lo que hace el chipacero por ejemplo que por ejemplo le agrega carne pasa que es igual rescatar un poco de la chipa y darle nuevos toques en ese sentido justamente esto se dio ahí estaba hablando para que la gente sepa cómo empezamos esto yo había hablado con el amigo que tenemos en común que es Miguel Pacheco y él me decía cuando yo empezaba a hablarle a la gente de la rock and pop las redes sociales tengan en cuenta el viernes es el día de la chipa comienzo de la semana no sé que día hablamos nosotros por primera vez creo que el viernes o el jueves o el jueves ahora sí y ahí fue que me dijo yo tengo un amigo le hice un libro un librazo de chipa y ahora quiero llegar a esto Food Culture Gourmand Awards el Gourmand Awards sí estamos hablando que este libro está nominado a premio a nivel internacional tres premios a nivel internacional en mayo se contactaron conmigo del Gourmand que es un premio francés que bueno me escribieron si les podía mandar el libro en pdf si no tenían problema le dije sí no hay ningún problema se lo mandé al libro para que lo estudien son 15 jurados europeos y tres del resto del mundo donde ellos bueno van seleccionando viendo de qué se trata el libro porque el Gourmand es un premio como el Oscar pero de libros de comida y vinos y en este año son 226 libros nominados en muchísimas categorías donde hay este año bueno el libro de Sara Garofalo creo que está ganó un premio también este año somos dos de Paraguay los nominados que creo que es ahí no me acuerdo el nombre ahora de la hija de González Dib que está nominada con el libro recetas de mi tribu o algo así que es un libro particular de sus recetas privadas de su comida y todo eso ella tiene dos nominaciones y estoy yo con tres nominaciones bueno como receta de una comida única que es la chipa pueblos indígenas porque es un alimento que tiene una base indígena y como mejor artista como mejor como un libro que está hecho por un artista en realidad porque yo soy cocinero estudié cocina pero para mí porque no me dedico a cocinar pero yo no es que me dedico a hacer historia y nada estoy haciendo historia porque me para yo poder hacer algo con una fuente por eso yo en cada página pongo la fuente de donde yo saco la que invento porque hay mucha gente dice no es un invento no no es un invento acá tenés todo bien documentado claro porque acuérdense que la chipa eso es un ejemplo acá justo rosquete de choclo rosquete de choclo que es una chipa chiquitita como una chipa pirú hace muchísimo tiempo atrás se festejaba o se celebraba el día de los muertos como un tipo en México entonces los chicos se le daba dulce se le daba el rosquete de choclo que es una chipa que se cocina se prepara y se deja secar al sol y eso después se deja en un horno muy bajo durante muchísimas muchísimas horas entonces cuando se mete en la boca aparte de que es dulce la chipa se deshace como la y es tanta cocción claro claro se deshace como si fuese un alfajor de maicena ¿me entiendes? entonces estoy hablando 60 años atrás 70, 80 años atrás era la golosina de la época y bueno hay muchas hay chipas que llevan 30 docenas de huevos no te hablo que tienen 50 o chipas que llevan mucha grasa chipas que se le agregó maní porque bueno era un alimento que el tipo llevaba la chipa y tenía que comer algo que potencie todo el día ¿no? hoy en día ya hay chipas de harina de trigo ¿no? la famosa chipa paquita que es la de Aquino que es una chipa que se hizo con harina de trigo la famosa chipa que la comandaría que es con con poroto entonces la chipa se fue creciendo creciendo y hoy ya hay una chipa la chipa almidón yo creo que creció mucho también por una cuestión de facilidad que bueno uno va y compra el almidón y hace la chipa porque antes las chipas se hacían con mandioca pisada que barro la mandioca hervían la mandioca hacían con eso la chipa entonces hay muchas chipas que lleva justamente eso es lo que iba muchas chipas se dejaron de cocinar por el famoso alimento por yajú que se le decían que era el o el lorá por supuesto entonces hoy en día todo el mundo está buscando eso porque es lo más sano y lo más saludable para comer ¿entendés? entonces voy a ver que hay muchos nutricionistas es más tengo una amiga yendo afuera que vive en Irlanda y me dice y yo quiero comer chipa quiero comer bellú ¿y cómo hago? entonces le mando una página a una dietética donde venden almidón de la India y venden al tupiratú que también se hace en la India ellos mismos hacen por una cuestión resaludable y lorá tienen otros nombres y compró tres tipos de almidón uno de la India y dos de la China uno era muy parecido a la tapioca brasileña que es un almidón demasiado fino por eso es la diferencia de textura también que hay con la cuestión del pan de queijo con la chipa nuestra la textura esa que tiene es por el hecho del almidón como es y bueno compró y hizo un bellú ahí ella es médica y le dio a todo el mundo y todo feliz pero ella se puede conseguir muchísimo tengo un amigo que vive en Suecia también que justo su hermana viajaba me dice quiero llevar dos libros para él y ellos consiguen todos los ingredientes se consigue todo se consigue todo si se consigue aparte bueno si no hacen con lo que tienen pero arman chipas me entiendes claro porque mucha gente de repente pasa que de un tiempo a esta parte hubo mucha migración de paraguayos para España por ejemplo y se aprovechaba la chipa pirú porque es la más seca la que más resiste en el tiempo y por eso era lo que más se pedía para llevar en ese caso entonces parte de los sabores que uno necesita pero yo tengo muchos amigos que ya están viviendo justamente en la zona de España por ejemplo en Barcelona hay tres negocios de chipas chipa bueno no me acuerdo de los nombres pero hay tres negocios de chipas muy grandes uno de un correntino y dos de dos paraguayos y la gente ahí en Barcelona se enloquece por la chipa totalmente pero yo lo que resaltaba era que específicamente de dos paraguayos por ejemplo la que vive una ex compañera que vive en España otra ex compañera que vive en Holanda de que hoy los estados ya tienen los ingredientes como para hacer distintas comidas paraguayas ya encuentran o ya sea paraguayo o ya sea de otro lugar por supuesto porque la harina de mandioca tienen harinas o almidones de mandioca vienen o de México vienen de China China come muchísimo la India como te digo el tupratú de la India es decir que hacen no se llama tupratú tiene otro nombre pero a lo que voy es que hoy en día mi meta siempre fue bueno que la chipa sea respetada como una cuestión paraguaya y que con el libro así cuando vos te vas a comprar el libro del pan vas a ver toda la historia del pan y como nace y todo eso pero el pan eso yo no sé yo la veo la chipa como una cosa que está bien el pan tiene mucha historia como digo tuvo en la vila y todo eso pero la chipa es no sé es algo que creo que mucha gente no se murió de hambre por la chipa el 143 hola saludo excelente programa desde Hernandarias luces hoy quiero participar del sorteo 057 como podemos contactar con el señor brillo 0985 968 220 o por mis redes sociales como brillo benítez y ahí me pueden escribir al privado brillante y el libro como digo las personas que tienen los libros yo los mando por una amiga que se puede claro 090 dice hola soy Manuel quiero la taza me pareció muy linda saludos a todos aquí la gente que se va comunicando el 727 hola soy Ana me parece muy lindo lo del libro le felicito al señor y de paso si puedo participar por la taza entonces el 727 bueno Grillo querido lo que me falta saber lo que quería saber es el tema de los premios cuando conocemos los resultados el 18 de octubre es la premiación el 15 de octubre ellos dicen bueno ya dicen quienes son los ganadores pero el 18 de octubre es la premiación en Frankfurt estoy viendo a ver si me puedo ir ojalá y ojalá bueno por lo menos un premio pueda ganar porque bueno la idea siempre es llevar la bandera para Guaya en alto en el hecho de que mi meta bueno esta es mi primer meta el libro ahora forma parte va a estar dentro de la malla curricular del MEC para los docentes y bueno es un libro actualizable también porque bueno la idea es también el año que viene empezar a sacar otros libros de otras cosas porque quiero tengo estoy ahí con investigaciones con estudios bueno todo lleva un proceso de tiempo ¿no? para no sacar una cosa de bueno y bueno esto lo hago a hoy sí tengo muchísimo apoyo entonces lo comencé todo a pulmón y bueno hoy ya hay empresa este no quiero mostrar porque hay marca claro pero este es un libro de una empresa ese es mío particular y este que tengo acá que lo muestro así nomás se lo hice a una empresa muy conocida de huevos que venden huevos y que me compraron por su aniversario compraron 300 libros para regalarles a sus invitados que lindo los cuales bueno la gente así muy enloquecía que quería el libro que se yo entonces ya ahí es como que te sentí un poco más contento porque ya empieza a haber gente que se empieza a interesar en la cultura importante eso arroba grillo benítez si es que quieres el libro sí 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 entonces eso es importante que la gente sepa arroba grillo benítez si es que quiere el libro grillo muchísimas gracias por acompañarnos un domingo hasta ahora gracias a vos así que los espero en mis redes sociales en whatsapp y bueno para los ganadores felicidades perfecto por los premios Manuel Ana entonces y Eduardo son los ganadores entonces de las tazas vamos a dejar esto en la recepción a partir de mañana pueden ir pasando justamente a retirar eso voy a dejar la lista acá con sus últimos tres para que puedan comunicarse y bueno entonces ya para ir cerrando les reitero el próximo domingo de 17 a 20 vamos a estar nuevamente con cada quien cae el tema del domingo uno de los invitados va a ser justamente sobre nuestras mascotas va a estar acompañándonos un profesional de los perros gracias Grillo gracias a vos por la invitación y esto por supuesto lo valoro muchísimo eso es un regalo para vos lo valoro muchísimo porque se nota que es un trabajo del corazón por la forma en la que haces te agradezco porque me dijiste justamente que el libro era para mí y de hecho que con mis niños lo vamos a disfrutar a partir de hoy y que los cocinen traten de cocinar lo que se pueda sí claro que sí justamente en esta semana le dijimos a los chicos cuando hablamos del día de la chipa que tenemos que hacerlo probar la chipa a partir de hoy vamos a probar otras variedades probar un poco y bueno aprender un poco de las cosas que justamente un amigo me dijo bueno empezó a cocinar cosas recetas que ya nos hacían que llevan su tiempo pero bueno la idea es esa por supuesto entonces vamos cerrando esta edición de cae quien cae muchísimas gracias a todos los que nos fueron acompañando a todos los que estuvieron disfrutando queríamos como siempre cerrar con el Hammer Station que pasa si y por eso te decía justamente te enviaba un mensaje hoy se cumplen 51 años de la creación de la cultura hip hop el Hammer Station queríamos dedicar en el Bronx de los Estados Unidos muy cierto una cultura que cada vez creció más y de hecho que no es mi género no me gusta la cultura urbana actualmente ese estilo está con las bases de aquella cultura hip hop y hay por ejemplo una moda actual que es el oversize las remeras grandes las camperas muy grandes es la base de la cultura hip hop que se fue creciendo el skateboarding muchísimas cosas que se fueron o el BMX que ganó la medalla argentina el maligno se le dice al argentino que ganó el BMX la medalla ahora en París 2024 son todos distintos brazos de esta cultura que empezó hace 51 años digo bien en el Bronx y el Hammer Station de esta jornada despidiendo ya esta edición de Cada Quien Cae va a ser justamente sobre esta cultura nos encontramos mañana y hasta el viernes a las 4 de la tarde con el señor Carlos Vaz de la Gran Cabina y por supuesto Cae Quien Cae el próximo domingo de 17 a 20 chau chau Chau